Estás escuchando la trasnoche paranormal, la trasnoche paranormal, en el canal de YouTube de Héctor Rosy, la trasnoche paranormal, ayuda mucho para el algoritmo, que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario, si no lo haces. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos, ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror, reales, contadas en primera persona. Bienvenidos, a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Vector, buenas noches. Soy Matías de Mendoza. Héctor, cuando llamó al oyente ese que terminó la comunicación llorando, que no sabíamos, o no supiste si era una broma, de mal gusto o qué. Pero yo no pude escuchar la comunicación, debido a que yo te escucho a través de la aplicación, y se me cortó dos veces la conexión. Teniendo buen internet y todo, no es algo que me pase habitualmente en el lugar donde estoy. Se cortó, lo activé y en el instante se volvió a cortar. Y cuando lo volvió a activar, fue cuando lo escuchó a él que se pone a llorar y terminó la comunicación. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor y Mona. Tengo para contar una historia de duendes que molestaban a mis sobrinos cuando eran bebés todavía. Estaba cuidándolos y empecé a escuchar pasos alrededor de la casa. Escuché que tiraban piedras al techo, que tocaban la puerta. Estábamos solos. La casa de mi hermano estaba un poco alejada de la casa de sus abuelos, porque viven en el mismo terreno. Y cuando escucho todos esos ruidos, lo primero que pensé es que eran duendes. Y cuando salí, alumbraba el techo alrededor de la casa. Llamé a los perros y apuntaban al techo y ladraban. Al otro día, le conté a mi mamá, ya que nosotros tenemos sensibilidad para ver espíritus y entidades. Entonces llevamos agua bendita. Tiré por toda la casa. Pusimos velas. Y le dejé un rosario bendecido. Nunca más pasó algo. Saludos. Muy buena la radio. Hola Héctor. ¿Cómo te va a hablar Mauricio, Edo? No sé, pero si es una locura o qué onda. Con todos los relatos de esta gente, que están espectaculares. Toda la noche lo escucho. Y bueno, vengo manejando por el buen aire. De repente, cuando este muchacho se pone a hablar, uno de los parlantes de la radio empieza a hacer interferencia como si fuera un sonido. Ahora habla la señora, se corta la comunicación con el muchacho y se vuelve a la normalidad. Ahora la señora habla otra vez y otra vez el parlante se vuelve a distorsionar. No sé si tiene cosas de otra cosa, pero para mí es verdad. Un abrazo, un saludo a la audiencia. Héctor, Mona, ¿cómo están? Les cuento mi historia. En varias oportunidades, haciendo limpiezas espirituales en hogares, me ha sucedido de pelear con oscuros. Con entidades que envían quienes hacen trabajos de magia negra, brujería, hechicería, etc. Son muy fuertes. Es un mano a mano con esa entidad oscura que muchas veces, al terminar de sacar la densidad que enviaron al domicilio o a oficinas, yo caigo al piso. Es el descanso en el Espíritu Santo, donde Dios Padre, Madre, actúa, liberándome de esas energías oscuras, densas, enviadas para dañar a los dueños de las casas u oficinas. 11-27-84-10-73 Hola, Héctor. Escucho tu radio y la verdad que me llamó mucho la atención por el tema que están pasando, o sea, las historias que les pasa a las personas, y bueno, nada, historias de terror, ahí estamos. Bueno, yo toda mi vida pasé por estas cosas. Lo que me dijeron a mí una vez fue que algunas personas somos como más receptivas en estas situaciones y bueno, nada, creo que yo soy una de esas personas, porque hace muchos años que vengo padeciendo por cosas que, bueno, que si las tengo que contar me tendría que pasar toda la noche. Así que, nada, te paso a contar una que, bueno, fue triste para mí, porque, bueno, fue por una tía que falleció hace tres años y, bueno, falleció de cáncer, lamentablemente. Yo, la verdad, cuando falleció, yo no estaba con ella, no pude ir a la primera porque estaba en Córdoba ella, así que, bueno, nada, no pude despedirme, ella no se pudo despedir de mí. Y, bueno, lo que me pasó que, bueno, yo me venía preguntando, espero que esté descansando en paz, era una buena tía, la verdad que yo la quería muchísimo. Y, bueno, un día estaba durmiendo, era más o menos cinco o seis de la mañana, había pasado, creo que cuatro o cinco meses del fallecimiento de ella, de ese año. Y pasó que yo estaba durmiendo, me despierto, y escucho, o sea, yo estaba mirándose al frente, hacia el pie de mi cama, estaba acostada, me despierto. Y escucho que me, yo digo, ay, tengo frío en los pies, digo así, ¿viste? Y sentía frío en los pies. Entonces, mi tía, en ese momento, la sentí porque no, no, no podía ver, estando acostada, no puedo ver con todo el acolchado y todo. Solo sentí su energía y me dice, ay, pobrecita, tenés frío en los pies, ahora te cubro, me dijo, te tapo los piecitos, pobrecita. Me lo dijo de una manera muy cariñosa, como siempre me decía ella, siempre ella muy cariñosa conmigo. Y, bueno, yo, ay, gracias, tía, le digo entredormida. Ahí la pude ver, que estaba con un vestido blanco. Le digo, gracias, tía. Y, bueno, me cubrió el día de los pies. Entonces, me pongo de costado y me envuelvo con el acolchado, me pongo de costado abrazando a mi marido. Y entro en razón, digamos, porque digo, pará, si mi tía falleció, quedó en shock. Si mi tía falleció, no puede ser. Cuando descubro mi rostro, porque yo me cubrí todo el rostro así, toda calentita, ¿no? Y descubro mi rostro, miro, ya no estaba. La puerta que yo había cerrado en la noche, estaba abierta. Es como que ella hubiera entrado para despedirse. Bueno, porque yo no pude despedirme con esas, de esas. Y, bueno, nada, entró y dejó la puerta abierta. Y yo dije, no, no puede ser, mi tía. No, no lo podía creer. O sea, había conversado con ella sin darme cuenta. Y, nada, la verdad que fue una experiencia. No sentí miedo, no sentí miedo. Solo entré en razón en ese momento. Sentí como que no puede ser, no lo creía. Me pasaron muchas cosas, pero es la primera vez que se me presentó un familiar que falleció. Así que, nada, fue una experiencia inolvidable. No, no, no es fácil de olvidarte realmente. Y a mi tía yo la quería muchísimo. Y, bueno, nada, eso es una de las cosas que me pasó. Mi tía se vino a pedir, yo la vi. Le tocó los pies y yo, bueno, entré en razón. Así que, bueno, nada, eso quería comentar. Gracias. Hola Héctor, soy Estefi de Lomas. Soy policía. No te llamo porque estoy trabajando, pero tengo una historia para contarte que es real. Esta historia le pasó a un cadete de la Falcon conocida que salió por todas las noticias. Una noche de guardia nocturna, mientras cuidaba el pabellón dormitorio, escuchó un ruido, se acercó para verificar que no haya entrado nadie y sintió frío, un empujón cuando salió y se vio el espejo. Tenía todos rasguños en la cara y el pecho. Se le hizo pericias de uñas y psicológicas y salió todo normal. Ella nunca se habría lesionado así. Un beso, Héctor. Sos lo más. Hola, me llamo Julieta. Tengo 27 años y voy a contar la historia que nos pasó con mi familia hace muchos años, cuando yo tendría alrededor de 8 o 7 años. Siempre teníamos la costumbre de ir de pesca. Vivíamos de la pesca y bueno, mi papá tenía su bote, tenía su camioneta con cúpula y bueno, llegó la noche, un día de esos que estábamos ahí acampando con la carpa y empezamos a escuchar risas de niños afuera de la carpa en la noche, en la madrugada y estábamos como expectantes ahí adentro de la carpa pensando por qué había risas de niños en plena noche y mi papá salió con la linterna, alumbró en donde estaban riéndose con la linterna y vieron a dos niños en la cabeza con un cono alto y eran enanos y de la nada desaparecieron. Y bueno, se asustaron. O sea, nos asustamos en realidad también. Y bueno, a la mañana siguiente cuando teníamos que volver para casa nos encontramos la sorpresa de que el bote que teníamos sostenido en la orilla del río había desaparecido y la camioneta se le aflojaron los cuatro tornillos de las cuatro ruedas. Así que, o sea, todas las ruedas estaban flojas. Así que nada, eso fue una anécdota, una de las anécdotas que tenemos con respecto a los famosos pomberitos que le dicen. Algunos dicen que llevan sombrero, otros dicen que son peludos con ojos rojos. Dependiendo de quién seas, se te presenta de diferentes maneras. Pero bueno, esa es mi historia. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Bueno, mi historia paranormal es que últimamente cuando estamos durmiendo de madrugada con mi novio nos pasan muchas cosas extrañas. Una de ellas es que se prende el televisor solo siendo que está el control muy lejos de nosotros. Y otra cosa que nos pasó recientemente es que mi novio apareció todo mojado. O sea, de pies a cabeza la cama toda mojada y no hay ninguna otra explicación de por qué haya aparecido mojado. No hay ninguna gotera, no se volcó ningún vaso de agua. ni nada. Y así todo, no sé, a veces sentimos olor a cigarrillo y nadie está fumando. Es muy raro las cosas que últimamente nos están pasando. Es muy raro todo lo que últimamente nos está pasando. Esta frase tranquilamente podría encajar en cualquiera de nosotros que somos fanáticos del fenómeno paranormal. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. 9 de la noche, 17 minutos. Acá estamos abriendo el ritual de cada noche en este super miércoles, 19 de julio del 2023. Estamos en vivo en POP115 y abrimos la noche paranormal. Estoy en vivo en mi cuenta de TikTok. Hoy no abrí Instagram primero, abrí primero TikTok. Así que si quieren sumarse a esta primera parte de la transmisión, arroba Héctor Locutor en TikTok. Arroba Héctor Locutor en TikTok. Ahí los espero en vivo para compartir un ratito con imagen. En mi cuenta de TikTok pueden seguirme, arroba Héctor Locutor. Y ahí estoy en vivo. Pero también estamos en vivo en el 4-535-4204. Para hablar conmigo en vivo esta noche fría de miércoles, marcá 011. 4-535-4204. El directo de la POP 011-4535-4204. Desde cualquier lugar de la Argentina hablamos en vivo. Te doy el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la POP. Este es un WhatsApp exclusivo. Nuestro WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Por favor, agendanos. 11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número. 11-27-84-1073. Vivo dos puntos. El título de tu historia al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp también. 11-27-84-1073. Tu audio de WhatsApp en un par de minutos al 11-27-84-1073. También podés escribir tu historia paranormal y enviarla al mismo WhatsApp. 11-27-84-1073. Pero también, si querés que tu historia sea más extensa, si querés que tu historia incluso se transforme en historia central, te doy un mail trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Podés escribir ahí tu relato y yo lo pongo al aire. Todas las maneras de contacto. Además, en vivo en la POP115. En vivo en la web. www.radiopop.fm www.radiopop.fm Escuchanos en la web. Escuchanos en el canal de YouTube de POP Radio. POP Radio 115. Pero además, descargate gratis desde App Store o Google Play, la app de POP Radio, y escúchanos en tu teléfono. Como si todo esto fuera poco, yo subo los programas a mi propio canal de YouTube, que es arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Suscribite gratis a mi canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal. Suscribite ahora. Y cuando escuches los programas, podés hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos. No te olvides de likear. Dale un like siempre a los videos que estés escuchando, porque eso nos ayuda para el algoritmo de YouTube. Por favor, dale un like. Y si además comentás, mucho mejor. Gracias por todo eso. Che, voy a hacer esta mención ahora, le digo a Macarena. Anotá el horario para la gente de la radio. Porque a las 21.20 te voy a contar algo. Hoy vamos a regalar tres pares de entradas para este viernes 21 de julio a tres oyentes que participen de la noche paranormal. Escucha bien. El éxito de las vacaciones de invierno es terror aventura. Más de 100.000 personas ya lo vieron. Dos recorridos increíbles. Cementerio sin salida. Y la casa del terror. Y para los chicos, zombie por un día. En vacaciones de invierno todos los días. De 16 a 21 en el Superdomo de Avenida General Paz y Crovara. Seguilos en Instagram, arroba Terror Aventura Evolución. Terror Aventura. Vos, ¿te animás a entrar? Hoy regalamos tres pares de entradas. Escucha bien cómo las regalamos. Primer par por audio de WhatsApp. Tu historia en un audio de WhatsApp, grabala. Y después de mandar tu historia, un mensajito por separado pone, quiero ir a ver Terror Aventura. O quiero Terror Aventura. Primer par se va por audios de WhatsApp. Tu historia paranormal en un audio, manda tu historia. Y cuando terminas de mandar tu historia, por afuera manda un texto que diga participo por Terror Aventura. Ahora, ¿bien? Un par de entradas se van por audios. No lo digas en el audio porque quedas descalificado. En el audio no digas, quiero las entradas. Eso no porque no lo podemos poner al aire. Hacemos laburar al editor. No tenemos ganas de trabajar tanto. Así que te pido, por favor, manda el audio solo con tu historia. Y cuando terminas de mandar el audio, escribís. Participo por Terror Aventura. ¿Está claro? Eso es por audio de WhatsApp. Otro par de entradas se va por historias escritas. Escritas por WhatsApp. Escribí tu historia paranormal y después decí, quiero Terror Aventura. Escríbilo también al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Y el tercer par de entradas para Terror Aventura se va por mi Instagram. Te metes ahora en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Dejé fijado en el feed una foto que es el flyer de pop donde yo estoy ahí haciéndome el serio. Comenta debajo de esa foto. Serio y sexy. Soy ahora que más sexy que serio. Héctor Rossi. Gracias. Podés comentar en esa foto abajo, participo por Terror Aventura. Ya mismo, empecé a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Comenta el posteo del feed de mi foto, Héctor participo por Terror Aventura. Si quieren en el comentario, arroben a Terror Aventura. Si lo ven los muchachos, pongan en mi Instagram, comentando en el feed la foto. Héctor participo por arroba Terror Aventura Evolución. Participo por arroba Terror Aventura Evolución. Tres pares de entradas. Dicho todo esto, Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, Héctor, escúchame. Tengo dos historias. Te digo los títulos y voy a decirme cuál de las dos querés que te cuente. Me gusta esto. Mi señora poseída sería capítulo uno, con principio y final. Sí. Y fue hace veinte años. Y mi señora poseída, capítulo dos, que creo yo, tocó madera, acaba de terminar. Lo que pasa es que me imagino que si te pido el capítulo dos no voy a entender la historia. Vamos con el uno y otro día nos contás la secuela. Dale, te cuento el uno. A ver. Al poco tiempo de habernos juntado, mi señora empieza con unos problemas. Los problemas de salud. Ella cuando tenía 18 años tuvo un accidente donde se le fumó un coágulo en la cabeza y se salvó de milagro. Bueno, eso es por un lado. Empezó con ataques de epilepsia. Los ataques de epilepsia que se sienta, que mueve una mano, que la otra. Pero en eso había algo raro, porque cuando ella se ponía bien, empezaba a caminar y hablar con otra voz. ¿Cómo? Y cuando pasa... Claro, hablaba con otra voz. A tu señora, yo estuvimos cuatro años de novio y dos años casados cuando le pasó esto. Le conocés muy bien la voz. Claro, uno conoce... O sea, vos decís que ella hablaba con un tono de voz que no era el propio. Exactamente, exactamente. Bueno, ella estaba haciendo el secundario de adulto y vino a verla una amiga. Esa amiga, cuando la viene a ver, le agarra justo eso. Entonces, ¿qué hacemos? La cargamos al auto y la llevamos a una iglesia evangelista. El pastor empezó a rezarle, a tirar la agua bendita, y ella se retoxía por todos lados y se le reía. Se le reía. Vos no sabés nada. Bien de película, lo que estás contando es del exorcista. Sí. Se le reía y decía, vos no sabés nada. Sí. La llevamos, media desmayada, a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en San Justo. Está al límite como era. Bueno, justo empezaba una misa. Ella me contó después, ¿no? Que no podía levantar de la vista y mirar al Jesús, que está grande, crucificado ahí, ¿viste? No lo podía mirar porque le quemaba ahí. Para todo esto, cuando ella hacía esas cosas, ella estaba consciente. O sea, ella sabía lo que hacía, pero no era dueña de su cuerpo. Cuando una parte de la iglesia empieza con las campanitas para curar a las personas, las personas algunas se caen. En el medio del ritual, claro. Exactamente. Bueno, mi señora empezó a hacer las cosas de que se levantaba una mano, la otra, qué sé yo. Vino una servidora, vinieron dos. Al rato había como diez servidoras. Las sacan de ahí, la ponen en el lugar aparte. Había como diez o doce servidoras alrededor de ella. Qué locura. Estaba en el medio y un cura. Bueno, el cura rezaba todo. Bueno, ahí lo que he visto, Héctor, como ella miraba a la servidora como una lechuza, viste, que da la vuelta a la cabeza. Sí, sí. Casi ciento ochenta grados. Algo casi imposible, ¿no? Lo que estás contando. Algo es casi, sí, imposible. Bueno, después baja la cabeza como viste. Entonces el cura medio que se va. Entonces ahí ella se levanta y le dice, otra vez, lo mismo que le dijo al otro. Que te vas, me tenés miedo, ¿no? Viste. Entonces el cura agarra y en voz baja le dice a una de las servidoras, tráeme los elementos del exorcismo o del exorcismo, algo de eso. Bueno, para todo esto, cuando terminó todo esto, me la llevo a mi casa. En mi casa le seguía agarrando lo mismo. El cura me dijo que era algo psicológico. Nada que ver. Mi cuñada, que era corredora de Quilmes, conoce a una chica que tiró el tarot, le tiró el tarot y le dijo que ella tenía adentro el espíritu de un esclavo negro, ¿no? Que había que sacárselo. Que venga, no sé. Y porque, siguiendo el relato de tu historia, ¿por qué un esclavo? ¿Por qué la poseyó ese tipo de entidad o ese desencarnado? ¿Qué le decían? Lo que me dijeron ahora a esta señora, que en el segundo capítulo fuimos a ver, en el segundo capítulo que le digo, me dijeron que ella tiene el aura abierto. O sea que es vulnerable. Es vulnerable, que no tiene que ir a los cementerios, nada de eso, porque se le entra todo lo malo. Lo bueno y lo malo. Claro, claro, claro. Ella no sabe protegerse. Es una esponja. No sabe protegerse. Es una esponja, entonces absorbe todo y lo bueno le hace bien y lo malo le hace mal. Claro. Bueno, cuando esta chica hace el pequeño, es una chica novata recién en la región Umbanda, fui yo, en invierno, empieza a hacer, me dijo, lleva una gallina, lleva esto, aquello, bueno, empieza el ritual. Ellas se incorporan, ¿viste? Sí. Y una chica flaquita, vos la veías que caminaba como una anciana encorvada y cojeando. Y mi señora, que se le había despertado el indio adentro, la corría. Y yo, viste, estaba fumando así lejos y dentro de todo lo malo, viste, me quedaba de risa. Claro. Y ella la corría. Bueno, ¿qué hace esta chica? Llama al pai. Viene el pai. Empieza el pai, qué sé yo, todo. También pasó lo mismo. Cuando está lista, que mi señora está tranquila, relajada, le volvió a decir lo mismo. Dice, ¿qué, te vas? Me tenés miedo, ¿no? O sea, tu mujer poseída increpaba a todo el mundo, o sea, amenazaba, increpaba, provocaba a todo el mundo. A todos los... Sí, exactamente. Está bien, o sea, por lo que estás contando. Sí. Y cuando pasaba, por ejemplo, cuando estaba en mi casa, que le agarraba, nosotros besábamos y nos reía. Cuando nosotros le echábamos agua bendita en la cabeza, se retorcía. Todo lo que estás contando, propio de las películas de personas poseídas, ¿eh? Ahora, sé que hay una segunda parte, Jorge, la vamos a dejar para otro día. Me interesa muchísimo. Por favor, no te olvides si sigamos en contacto. Pero te quiero contar algo, mira, cuando termino esto, cuando le sacaron, cuando le sacaron esto, fue de vuelta mi cuñada a ver a esta chica que tira el tarot, y le dijo que el espíritu que le sacaron, cuando le sacaron, se llevó o se va a llevar a una de las familias, una de las personas de la familia. Mi sobrinito... Si va a llevar, ¿quiere decir que va a morir un familiar? Claro, claro. Él salió del cuerpo de mi señora, se lo sacaron. Sí. Se lo sacaron. Lo expulsaron. Lo expulsaron, pero cuando, a los pocos días, fallece mi sobrinito que tenía un mes y pocos días. Dios mío. ¿Entendés? Y yo termino con esto, Héctor. Cuando salimos de ver a esta chica, de noche, paramos en una pizzería, en Isidro Casanova, hay una casa que está embrujada, que salió con Juan Quintino, hablando el dueño, y estaba embrujada porque reventó un vaso, no sé qué pasó ahí. Bueno, yo dejé el auto mirando para esa casa. Entro a la pizzería, había un perro en la puerta. El perro se para y empieza a huyar. Empieza a huyar. Yo lo escribí, entré, encargué la pizzería cuando salí, estaba mi señora mirando hacia la casa con las manos extendidas, diciéndole que vengan, diciéndole que vengan y llamándolo. ¿Viste cómo puede llamarse un perro con la boca? Sí, sí. Que la sea así, así la estaba llamando. Entonces yo le tapo los ojos, le bajo la mano y ella ahí me dice, da vuelta al auto. Y ahí agarro y doy vuelta al auto. Gracias a Dios, después de todo eso, anduvo, entró todo bien. Su enfermedad fue otra cosa, quizás le encontramos la solución, la huelta, tiene artritis de maturía. Con nada que ver con el tema psicológico. Oíme, en un rato me gustaría volver a hablar con vos, ahora tengo que ir con otra persona, pero estemos en contacto, Jorge. Dale, y la segunda parte es un poco más jodida, en el sentido de que todos los que vivimos en mi casa, vivimos entidades. Le pongo un punto ahí, te mando un abrazo, gracias. Chau, chau. Un abrazo, Héctor. Chau, querido. Hasta luego. 9 con 32, así empezamos, con todo, esta super noche de miércoles 19 de julio. Estamos en vivo y hay de todo, pero de todo, de todo, de todo. En un rato la historia estreno, el adelanto, voces, si querés salir al aire, 4-535-4204, el directo de la Pop 011, 4-535-4204 y el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Ahora saludo a todo el equipo, te cuento qué más vamos a tener esta noche. Está la historia de Barilari, hoy estuvo Adrián Barilari en una radiocolega, ayer la nombrábamos urbana y contó un pedacito de una historia que acá en Pop contó completa y la vamos a compartir. Me pasaron un video recién, no sé, cuando lo tengas cargado avísame, macanada, te mandé un video, fíjate. Pásamelo a mí que lo quiero subir. Ah, ¿lo tengo? Tenemos un audio tremendo. Una persona que dejó grabando la cámara durante la noche y lo que se escucha, nunca tuve tanto miedo de uno de estos eventos paranormales de audio. Ahora, apenas lo tengamos cargado, lo vamos a compartir acá en el aire, pero yo voy a subir el video a mi Instagram. Estoy abriendo un vivo ahora de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Pueden seguirme en Instagram, Héctor Locutor OK. Seguime ahora, si me empezás a seguir, activá la campanita con las notificaciones de Instagram arroba Héctor Locutor OK. Hay mucha tanda comercial, eso gracias a Dios. Y también hay espacios para los partidos políticos, bánquennos un minuto y ya seguimos. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal en 101.5 La Pop. Tengo banda de mensajes que están llegando, Héctor. Muchos conocidos míos dirían que yo soy un evento paranormal, vivo de todo. Héctor, soy fanático del programa, no me pierdo ni uno. Durante la semana te escucho desde mi computadora, desde la página de Pop Radio. Ahora, no me puedo conectar y siempre anduvo bien, se apaga sola. Entiendo que es algo paranormal, dice César de Boedo. Héctor, equipazo el programa, qué cracks que son todos. Héctor, te estamos escuchando en familia con mi hijo de 7 años y mi beba de 3 meses y medio. Hoy es el cumple de mi mujer, se llama Belente. Escuchamos desde San Luis, potrero de los funes. Besos, feliz cumpleaños también, Héctor. Buenas noches desde General Roque Río Negro. Escuchándote, estamos de servicio, dice Jessica. Héctor, gracias por esto. Me gustaría que hables con Antonio Laceras sobre los hechizos de amor, porque también su mirada es importante. Se lo vamos a plantear, Antonio. Héctor, buenas noches. Siempre te escucho. Desde hace bastante los sigo. Tengo entendido que tengo un don paranormal. Presumo que es la señal de alguien que amé mucho y que ya no está. Para San Valentín salí a trotar y cuando finalicé miré el reloj y había recorrido 11 kilómetros con 11 metros y todo ocurrió a las 11 y 11 de la mañana. Son señales, ¿no? Sí, con los números hay muchas de estas señales, ¿eh? La mona está de vacaciones, la mona Carballo, pero está acompañándonos Noel Padrón. Hola, Noel. Buenas noches. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Otra oportunidad, otra excusa para acercarnos. Ustedes de ese lado, nosotros de este, pero cerca. Porque es otra oportunidad para atravesar historias reales que rozan lo paranormal. En este caso, hoy les traemos un viral porque un video de un bolivarense provocó terror en las redes sociales. Hablamos de un joven de Bolívar que publicó un video en redes sociales que aterrorizó a todos los usuarios que pudieron verlo. Fue a través de sus redes sociales que este joven relató lo que vivió en primera persona en su propia casa. A veces nos vamos a otros lugares, pero en el caso de este testimonio, en primera persona, nos encontramos con un joven que vivió una situación paranormal en su casa. De acuerdo a su testimonio, presenció la actividad paranormal con las luces que se prendían y apagaban durante 15 minutos consecutivos. El joven utilizó su cuenta de Twitter para contar lo que le ocurrió muy tarde, en la noche del sábado 8 de julio. En la noche del sábado 8 de julio, eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando todos los artefactos eléctricos de la casa comenzaron a parpadear. Lo hicieron indefinidamente, sin razón alguna, en plena madrugada. El relato fueron 15 minutos de terror, ya me estoy abriendo otro vino, ¡qué horror de secuencia! Este fue el relato del joven que estaba en su casa a la madrugada y durante 15 minutos las luces no dejaron de prenderse y apagarse. De hecho, él tomó la decisión de llamar a la guardia de la cooperativa eléctrica, donde le dijeron que no detectaron que haya problemas en la casa. Este joven dice, llamo a la cooperativa eléctrica y estaba todo normal, o sea, en mi casa todo prendió y apagó de forma irregular y los animales aullaban. En el video se puede observar cómo las luces no paraban de titilar, afortunadamente el suceso duró unos 15 minutos y luego volvió todo a la normalidad. Aunque todavía le está encontrando alguna explicación, no se sabe qué es lo que sucedió. Cuando hay presencias, ya por historias que hemos recorrido en la noche paranormal, sabemos que muchas veces se manifiestan a través de animales o a través de la electricidad. ¿Alguna vez fuiste testigo de este tipo de manifestaciones? Esperamos tu mensaje. 11-27-84-1073. Escribinos. Te hacemos compañía. Con Héctor Rossi, acá, en la noche paranormal. Gracias, Noel. Pablo, estás en vivo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, les paso a contar una historia que me pasó en el 2018 aproximadamente. Día de semana, yo me acosté a dormir, que tenía que trabajar el otro día. Y, bueno, me quedo dormido. Y en un momento de la noche, ya serán de las 2 o 3 de la mañana, yo tengo mi cama y al lado hay un sillón. Y yo sentía que había alguien que notaba una presencia y siento que esa presencia estaba sentada en el sillón, se levanta y me hace una palmadita en la espalda, como en el hombro. Sí. En ese momento me da una parálisis del sueño, no me podía mover, solamente los ojos, pero no atinaba a ver a esa persona que se levantó, me dio la palmadita y sale de mi cuarto y sale de mi casa. O sea, yo escucho la puerta abrirse y cerrar, y en el momento en que la puerta se cierra, ahí me reacciona mi cuerpo, me empiezo a mover, prendo la luz y me encontraba totalmente mareado de una forma que nunca me había sentido. Si bien he tenido otras experiencias así de parálisis de sueño, pero como eso nunca tuve tan fuerte y tan agobiante, tardé como 10 minutos en recuperarme, tenía un mareo, pero muy fuerte. Bueno, le cuento al otro día a mi mamá que estaba emocionando, le conté lo que había sucedido porque fue muy raro. Bueno, pasa el día, a la otra noche siguiente, mi mamá me cuenta, ¿sabes lo que pasó? Ese día, ese día fue hablando con la mamá de un amigo que justamente había fallecido hace muy poco, un amigo de toda la vida, de la infancia, me dice, ese día fue el cumpleaños, no lo voy a nombrar por respeto, ese día fue el cumpleaños de mi amigo, me dice, ¿en serio? Le digo, me está jodiendo, yo no podía creerlo. Le digo, sí, ese día fue el cumpleaños de él, mi amigo había fallecido hace un mes y la verdad que no lo podía creer, no lo podía creer. Le digo, entonces, ¿qué fue eso? ¿Me vino a visitar? Fue algo que me dejó un perfejo. Mirá, por lo pronto nosotros, vos sabés en este programa que las casualidades no existen, ¿no? Que todo tiene algún sentido. Tal cual. Mi amigo estuvo muy enfermo, padeciendo varias enfermedades, lo cual lo llevó a estar internado muy grave, que le causó una muerte de joven, tenía 24 años más o menos cuando falleció, y él se crió conmigo prácticamente de la vuelta de mi casa, del barrio, de chiquitos, siempre fuimos amigos de toda la vida. Y yo, como justamente había enganchado un trabajo nuevo, no tenía tiempo ni para ir a verlo al hospital. Y él estuvo padeciendo como tres meses hasta que falleció. Y nunca lo pude visitar durante esa etapa donde él estuvo internado, hasta que me enteré por la madre que había fallecido. Y bueno, al pasar el tiempo y me pasa esto, y me cuentan que fue justo el día de su cumpleaños donde me pasó eso, que fue terrible, la verdad que me dejó que no lo podía creer. Fue una experiencia muy fuerte lo que viví ese día. Sí, claro. Y la verdad que era algo impresionante porque nunca viví una sensación así. Gracias, gracias por contarlo. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Un abrazo, Héctor. Muy buena la radio. Chau, loco. 9 con 46. Estamos en vivo. Hace frío, pero no tanto como estas noches. 11-1 la temperatura. Hoy regalamos tres pares de entradas para ir a ver este súper espectáculo de terror, aventura, evolución. Un par de entradas se va por los audios de WhatsApp. Conta tu historia en un audio y envíala al 11-27-84-1073. Grabá tu audio y después de mandar tu historia paranormal, escribí. Participo por Terror Aventura. Escribí la historia también y hay otro par de entradas para las historias escritas que llegan por WhatsApp al 11-27-84-1073. Y un tercer par se va por mi Instagram. Manda ahora a mi Instagram, Héctor Locutor, ok. En el feed hay una foto mía, el flyer acá de la pop. Estoy como con cara seria mirando a cámara con un fondo turquesa. Métete en esa foto y comenta. Quiero las entradas para arroba terror aventura evolución. Quiero las entradas para arroba terror aventura evolución. Bien, ok, gracias por eso. Hola Héctor, tengo 38 años. De momentos paranormales miles. Arranco por uno. Soy manicura, trabajo a domicilio. Voy a una clienta que era la segunda vez que iba a su casa y veo detrás de ella un hombre de tercera edad que me apura mirando el reloj. Así fue todo el tiempo que duró hacerle las uñas. No tenía confianza con ella ya que era la segunda vez que la veía. A nuestra tercera cita le conté cómo era el señor y dije, mirá, seguro pensás que estoy loca. La clienta se puso a llorar y me dijo, es mi papá. Murió hace tiempo. Pero ese día, después de hacerme las uñas, tenía misa por el aniversario de su muerte. Esta historia es real. Hola, buenas noches. Voy a tratar de no ser tan extenso en el audio. Mi nombre es Daniela, soy de la provincia de Santa Fe. En el año 96 fallece mi abuela materna. Yo no puedo ir ni a su velorio ni a su entierro. A los tres meses me entero que estoy embarazada y tengo en ese transcurso, tengo un sueño. Sueño que entro al cementerio donde supuestamente ya estaba. Llego a mitad del cementerio porque era muy chiquitito. Llego a mitad, había un árbol frondoso, grande. Llego hasta ese árbol que estaba a mitad. Doblo hacia la derecha y voy hasta la última tumba que había. Y me paro frente a ella y me despierto del sueño. Antes que haga un año de que ella haya fallecido, fallece mi abuelo, su marido. Y bueno, ahí sí puedo ir a su velorio y a su entierro. Cuando yo entro al cementerio me doy cuenta que es el sueño mío. Llegamos a mitad y dije, bueno, tendremos que doblar. Y doblamos. Vamos hasta la última tumba a depositar el cuerpo de mi abuelo. Y era tal cual el sueño mío. No sé, yo por ahí pienso que mi hija pudo haber reencarnado. Mi abuela y mi hija. Mi hija tiene 26 años y tiene la misma dulzura que tenía mi abuela. Bueno, espero no haber sido tan extensa. Le mando un saludo a todos. Gracias, eh. Diez minutitos para que sean las diez de la noche. ¿Qué harías si dejas grabando una cámara cuando te vas a dormir y cuando revisas el video, no solamente se ve algún movimiento raro, después voy a compartirles el video en mi Instagram, pero que cuando escuchás el material en plena madrugada, quedó grabado esto. Escucha. Es horrible, ¿viste? Pon, escuchá. No es un gato eso, ¿eh? No es un gato peleándose, ¿eh? Pareciera que dice algo. Pareciera que además dice algo la entidad. Los golpes se escucharon porque la persona que grabó esto se despertó, se despertó por los golpes en la madera, en el piso. Pero no escuchó todo eso. Lo escuchó cuando revisó la grabación. Porque las noches anteriores venía despertándose sobresaltada por justamente esto. Entidades en su casa. Entidades en su casa. Vamos a escucharlo de nuevo. Presta atención. Ay, 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 ay. Se escucha además, dicen una voz de un niño. Se escuchan golpes. Hay una persona en la puerta de la radio que está todo cagado, ¿no? Escuchando esto. Y sí, me hizo luces ahí, saludando. Bueno, ¿qué es? ¿Alguna vez viviste algo así? 11-27-84-1073. Puedes mandar un audio, ¿eh? Y lo ponemos al aire. 11-27-84-1073. Lo digo todos los días, pero sé que no está de más. Acordate que ahora, la noche paranormal va de domingo a jueves. Nosotros ya vinimos el domingo. O sea que este es mi cuarto día de laburo. Domingo, lunes, martes, miércoles. Mañana es mi último día de la semana. El viernes no vengo. El sábado tampoco. Vuelvo el domingo. Recuerden, por favor, de domingo a jueves la noche paranormal. Hay mucha gente que el domingo se olvida. De domingo a jueves, de 21 a 0. Si te llaman de Ivope, tenés que decir que de domingo a jueves, de 21 a 0, vos escuchás la POP-115. De domingo a jueves, de 21 a 0, la noche paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque... Esta es... Esta es una de las historias que ha hecho. Pará, pará. Estás ansioso, Mauro. Pará, estoy haciendo toda la actuación. De nuevo. Suban el volumen. Pará, pará. Suban el volumen. Porque este es... Un adelantó. Esta es... La historia real de... El vidente... Del Bajo Flores. En primera persona. Primero que nada, agradezco de corazón que reciban esto. Que tenía muchas ganas de contar. Toda la vida me crié en flores. Me llamo Martín. Tengo 42 años. Esto pasó en 2001. Ahí todavía yo vivía con mis viejos. No me olvido más esta experiencia porque fueron meses antes del estallido social. Seguro recuerdan que era común ver ferias populares donde la gente vendía de todo para sobrevivir. Habíamos ido a una que se llevaba a cabo en una plazoleta. Vi de todo. Desde gente vendiendo jeans, coladores, medias y otros objetos. Pero lo más raro fue ver a este señor sentado en una alfombra donde tenía un montón de cartas extendidas. Yo sabía que los chicos por ese entonces jugaban a esos llamados Pokémon, pero esto no era lo de las cartas. Mirándome, este tipo que tenía rulos blancos y anteojos pequeños me dijo, sentate. La primera es gratis. Yo me senté. El tipo me miró fijo a los ojos. Después comenzó a mover de una a las cartas. Levantaba una. A otra la ponía de cabeza. Otra boca abajo. Luego de un rato me dijo, Te llamás Martín. Ahora en tu casa tu mamá va a putear a tu viejo. Porque compró la saga de Rambo en videocassette. Y apenas tienen para comer. Me sorprendí ante aquello, pero no tanto. Pensé que mi padre me estaba gastando una broma mediante un amigo suyo. Le di las gracias. Le dije que en ese momento no tenía dinero. Para Mauro, solo un adelanto. En un rato la historia completa. Para esto, con adelanto. Para vos. Para vos, loco. Para vos. Pará, pará, amigo. Pará, pará, pará. En un rato la historia completa. Igual hay historia retro. Así que quédense tranquilos que no va a haber tanto tiempo de espera. Para hablar conmigo, 4-535-4204. El teléfono directo de Pop. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hoy estuvo Adrián Barilari en una radio colega en Urbana. Le mandamos un abrazo a Clemente Cancela. En un momento de la entrevista empezó a contar historias paranormales. Y contó, un par de minutos, un evento que le sigue pasando a Adrián Barilari. El cantante de Rata Blanca. Hace unos años, ya bastante, estamos hablando de hace 7 años, en 2016. Para ser más exacto, el 10 de octubre de 2016. Adrián Barilari y Huff, el otro cantante que estaban haciendo un show juntos, vinieron acá a la Pop. No vinieron a Paranormal. Vinieron a la Vuelta Pop. Yo estaba al aire con Fernanda Metili, a quien aprovecho para mandarle un beso. Y en el medio de la Vuelta Pop, en el medio de la charla, de la conversación que estábamos teniendo, musical, entre Adrián Barilari, Huff, Metili y yo, surge el fenómeno paranormal. Estabas operando vos, Mauro, me parece, ¿no? Cambiamos el clima y empezaron a contar historias paranormales. Y contaron de manera extensa lo que hoy Barilari le relató a Clemente Cancela en Urbana. Yo les propongo, como hoy me escribió mucha gente por este tema. Te digo, la verdad, yo no escucho Urbana, escucho Pop. Pero hoy agarré el teléfono y evidentemente compartimos público. Hay gente que a la tarde escucha ya y a la noche viene para acá. Muchos me dijeron, ¿escuchaste lo que dijo Barilari? Bueno, no lo escuché, pero no lo necesito escuchar. Porque nosotros lo entrevistamos acá y nos contó con lujo de detalles sus experiencias paranormales. Te repito, lo que vas a escuchar es un material de archivo de La Noche Paranormal del 10 de octubre de 2016. Fernanda Metili, conmigo acá en Pop, Adrián Barilari y Huff y estas historias paranormales. Si vos querés que yo te cuente algo que es serio y me pasó realmente, es una historia que nunca la había vivido y nunca la conté. La verdad que nunca la conté porque nunca me preguntaron. Primicia total, primicia total. Te agradezco la confianza. No la contaron y me pasó en carne propia, en mi casa, en una casa, en un departamento donde yo vivía, durante muchos años, con mis hijos, en mi familia, en la zona del Caballito, en un departamento de un primer piso, donde pasaban cosas raras. O sea, cosas raras, a la noche se escuchaban ruidos. Yo soy un tipo muy con los pies sobre la tierra y me gusta encontrarle la vuelta a todo. Entonces yo escuchaba ruidos a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, golpeaban en la pared y me levantaba, buscaba, qué sé yo. Le decían a mis hijos, che, no golpeen, déjenme dormir, ¿verdad? Eran chiquitos y ellos decían, no, yo no, nada. Y así pasaban cosas. Una vez la vecina de arriba nos vino a decir algún día, dice, ¿ustedes a la noche mueven los muebles? No. Y si movemos los muebles, debería escuchar el de abajo, ¿no? Claro. Cosas así. Y puedo contar de este tipo de situaciones, como que se prendía el televisor y yo decía, no, se prendió porque andaba mal el botón. Claro. Se andaba mal el botón del televisor. Claro, una explicación. Se prendió. Claro, un boncado es la lógica. Obvio, para mí, yo soy, estas cosas soy muy... Y aparte, para no alarmar, pero esto fue durante muchos años, durante mucho tiempo. Hasta que cada vez se ponía más denso esto. Y yo me acuerdo del video de Gira a Barcelona. Años noventa y tanto, noventa y uno, noventa y dos, fuimos a Barcelona con Rata a tocar show en Barcelona, termina el concierto. A todo esto, mi mujer queriendo buscar una explicación, a todo esto averiguando, qué sé yo, no había manera. Era raro. Y estando en Barcelona, después del show, vi una hermana y nos dice, chicos, hay gente en el local que los quiere subir a saludar. Bueno, que vayan pasando, dos o tres, habíamos terminado de tocar. Entre eso, viene una señora, de edad media, con su hija. Nos saluda a todos, viene y me abraza. Y los extraño, yo soy de Argentina, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está Buenos Aires? Es lindo, está todo igual, está perfecto, está bárbaro. Ay, ¿cómo está ahí en mi barrio, caballito? No, yo soy de caballito. ¿En serio? Me dice, ay, cómo lo extraño. ¿De dónde son? Acoite y Diabeles. No te puedo creer, me dice. No. ¿Acoite y Diabeles? Sí. ¿Pero qué, qué, sobre Acoite? Sí, le digo sobre Acoite. Y ahí se puso un poco más seria la señora. Y me dice, discúlpame, ¿y qué altura de Acoite estás? A siete y siete está tanto. Me dice, ¿vos vivís enfrente de la carnicería, conejito? Sí. Y ahí se puso un poco más seria todavía. Y yo dije, yo no entendía por qué esta seriedad y el golpe. Y la coincidencia, sobre todo. Alguien que yo no conocía. En otro lado del mundo, ¿no? Con muchos años fuera del país. Y le digo, ¿estás bien? Y se pone a llorar. Se pone a llorar. Me dice, ¿en qué piso estás? Y ahí me puse serio yo. Sí, claro. Se me hace bien depósito. Estoy en el primero, en el edificio de escaleras. Me dice, sí, en el primero. No me digas que es el primero, ve, porque me muero acá. Y yo dije, sí, estoy en el primero. Y se puso a llorar desconsoladamente. La tuvimos que abrazar, agarrarla. Trajimos un vaso de agua, no podía reaccionar. Esta mujer estaba muy mal. Y yo, sin entender nada, cuando se calmó, me dice, ahí perdí a mi hijo. En ese departamento. Me jodís. No te jodas. Y yo ahí quedé paralizado. ¿Qué te parece? Efectivamente, ahí me cae un montón, me cayeron dos millones de fichas en la cabeza. Automáticamente llené a mi casa, le conté a mi mujer y dije, loca. Nos mudamos. Exactamente. Exactamente. ¿Te contó cómo lo perdió? No le quise preguntar porque para mí ese momento fue terrible. ¿Entendés? Yo ya no quise preguntar más nada. Pero aparte lejos, loco, de tu familia. Lejos, sin conocerla. Entonces, nadie podía entender lo que pasaba. Cuando yo volví, después de unos días, hice esto exactamente. Vamos a mudarnos de acá porque la verdad que no está bien. No está bien, las cosas seguían sucediendo. Bueno, estuvimos dos años y medio para vender ese departamento después de eso. Mira. Y no lo pudimos vender. Qué locura. Gente que venía a comprar el departamento. Se caía a último momento la compra. Nunca concretaban nada. Y... Lo dimos en parte de pavo. Yo salí corriendo prácticamente. Me fui y dejé cosas. Y me mudé, obviamente. No, no fuimos. Pero bueno, todo esto, después siguieron sucediendo cosas. Claro. En ese departamento yo tenía contacto con el de inmobiliaria. Y me decían, de hecho, la gente que está adentro se quiere ir. O sea, y así sucesivamente. Y esto nos pasa que cuando compramos ese departamento buscando, cuando entramos, habíamos visto miles, no sé cuántos departamentos para poder comprar, que era nuestro primer departamento. Y cuando mi mujer ingresó a un departamento de tres ambientes, al living, dijo, es este. Al toque sin ti. Y yo le dije, para sin ir, o no. Ni lo vimos. Y me dice, pero es este. Pero, ¿por qué es este? ¿Por qué es este? Algo me dice que es este. Y este era el que la agasó. O sea. Claro. En el de negros ya fue así, quédate acá. Y así pasó de todo, al punto de ir a psicólogos. La cosa estaba muy densa. Pero, ¿hubo algún tipo de sufrimiento en la familia? Nosotros no. Digamos, una cosa de estar... Claro, que los estresaba. Vos no te olvides, hay algo que es un plus. Mi mujer es parapsicóloga. Entonces, tiene... Está conectada. La conexión es automática, pero sin saber. Claro. ¿Sí? Entonces, todas las energías estaban todas. Claro. Bueno, hubo algunas cuestiones. Estaban todos servidos para... Para que ellas te dicen. Claro. Ahora, es muy fuerte la coincidencia. A mí yo me quedo... El fenómeno en la casa, pero la coincidencia te va a buscar. Tengo la cara de la mujer todavía conmigo y la hija. O sea, el mensaje tenía que llegar. Obviamente. El mensaje tenía que llegar. Pero pasaba después de 10 años. Así que, si te parece poco paranormal... No, es espectacular, ¿no? Es increíble. Nunca te pasó nada más en otro lado. No, jamás. O sea, era ese lugar. Era ese lugar. Era ese lugar. Y obviamente yo... A ver, nosotros estamos con mi mujer, estamos juntos hace 35 años. Imagínate. Nunca nada extraño ni nada de eso. Y sin embargo, bueno, pasó esa vez, o pasó durante esos años, en ese lugar que después nos dimos cuenta y cerró todo una vez que yo descubro, o se me descubre, la realidad. Que había pasado ahí. Que había pasado ahí. Porque esa mujer se había ido del país con su hija. Claro, una tragedia. Una tragedia que había sucedido ahí. Y se fue. Y dejó todo. Y dio la casualidad que cae el tipo que estaba viviendo en ese lugar. Eso es lo loco. Eso es lo loco. De hecho, yo no se lo compré a ese departamento. Claro que no. No se lo compré a la inmobiliaria que estaba acá, ¿no? Punto. Ni sabía y ya estaba a nombre de la inmobiliaria. Claro, imagino también para la señora que va a ver a su ídolo. Ídolo argentino que va a tocar. Que van a charlar. Yo a ella no le conté, o no tuve oportunidad de contarle nada. No, no, no. Ella no sabía de la historia. No, claro. Porque así como se desmayó, le bajó la presión, todo mal, se la llevaron. Es que ya para ella era shockeante que el artista que ella fue a ver... Claro, porque era una admiradora que se llevaba a su país. Bueno, cosas fuertes, ¿no? Gracias por contarlo, Adrián, ¿eh? Gracias de verdad. Sí, pasaron muchos años. Yo nunca lo hice público, no lo conté. Porque estas cosas son muy personales y por ahí tiende la gente a decir, ah, mirá qué pavado. No importa. No jugamos acá y te agradezco. El tema y es algo que sucedió que yo lo pudimos exteriorizar después de muchos años. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchas La Noche Paranormal. Estás escuchando La Trasnoche Paranormal. La Trasnoche Paranormal. En el canal de YouTube de Héctor Rosy. La Trasnoche Paranormal. Ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario. Si no lo haces. Esta es la historia real de Visiones del Horror en Primera Persona. Me llamo David. Viví toda mi vida en Rosario. Pero todo esto que voy a contar, la maldición que cargo, es algo que se me despertó teniendo apenas seis años durante un viaje. Nosotros habíamos ido en dos autos con mi familia. Nos alojábamos en un hotel en Chapán Malal. La idea era pasar unos días lindos en la playa, conocer el mar, todo eso que uno acostumbra, pero para mí fue una experiencia aterradora. Me acuerdo que llegamos al hotel. No había nadie en el estacionamiento. Ya al bajarme, comencé a sentir un olor muy fuerte a cigarro. Pero no vi a nadie fumando. Me pasó lo mismo durante varios días. Me volteaba y veía personas fumando, pero estaban lejos. Y había algo más, un olor más penetrante. Recién años más tarde iba a darme cuenta que ese otro olor que yo no conocía a mis seis años era el olor de la muerte. Una noche estábamos comiendo algo en la planta baja. Me acuerdo que me comenzó a dar chuchos de frío. Uno de mis tíos me acompañó hasta la habitación a buscar una campera, pero él se quedó afuera del cuarto. Me acuerdo que estaba todo oscuro, pero yo sabía que la campera estaba en una silla. Entré, la tomé y entonces lo vi. Una persona mirando por la ventana. Este señor se dio la vuelta. Vi que tenía una corbata, un saco, una camisa. Estaba fumando un habano y tenía el lado izquierdo de la cara maltrecho. Pedazos de cerebro asomaban y huesos atravesaban la carne de la mejilla. Yo comencé a llorar. Me oriné encima. Mi tío vino corriendo. Le dije que había un señor lastimado, pero que ya no estaba. Si mi tío no hubiese sentido también el olor a cigarrillo, no me hubiese creído. Poco después, nos enteramos de algo. Años atrás, un tipo había saltado desde la terraza del hotel, pero no solo eran muertos. Me acuerdo que fui con mi padre a la playa. Entre el montón de gente quise agarrarle la mano, pero se ve que tomé la de otro señor sin querer. Me acuerdo la voz de este señor que no era mi padre. Nene, ¿estás perdido? Le miré la cara. Era un señor pelado y de bigotes, pero tenía el cuerpo hinchado, blanco y los ojos desorbitados. Yo me asusté, me di la vuelta y ahí vi a mi padre que me tomó de la mano. Después volví a mirar al señor y estaba bien. Saludó a mi padre y se alejó con su familia. Más tarde, ese día, vi un montón de personas en el agua. Los guardavidas sacaban un cuerpo. Mi padre no me dejó verlo, pero sé muy bien que era ese señor que falleció ahogado. No voy a negar que en algunas ocasiones los muertos también me ayudaran. A comienzo de la secundaria yo sufría mucho bullying. Había un chico que me hacía la vida imposible. Me acuerdo que una vez incluso llegué a esconderme atrás de las escaleras cuando el otro me perseguía. Ahí fue que lo vi. Un chico acurrucado de rostro pálido y guardapolvo. Nosotros usábamos un uniforme. Por fotos de la escuela yo sabía que el guardapolvo no se usaba hacia al menos 30 años. No sé de qué habrá fallecido ese chico, pero me acuerdo que mi agresor me vio bajo la escalera y me agarró de los pelos arrastrándome. El fantasma se paró y lo miró con odio. Días más tarde el agresor dejó de venir al colegio. Lo que yo pude escuchar fue que de un día para el otro el chico amaneció todo lastimado. Culparon al padre que vivía solo con él, pero a pesar de que negó todo, perdió la custodia. Y posteriormente el chico dejó la escuela, siendo derivado a un hogar. Aquello jamás se detuvo. En otra ocasión, teniendo ya 15 años, yo estaba cursando estudios de inglés en un instituto. Iba al turno de las 19 horas. Me acuerdo que pedí permiso para ir al baño. Cuando llegué allí, vi que la puerta no abría. Me di la vuelta para buscar el portero. Entonces, escuché cómo se abría el grifo del agua. Alguien decía unas palabras en francés y después... Escuché claramente el sonido de un tiro. Me quedé congelado mirando la puerta. Me sorprendió no ver a todos venir corriendo. El único que vino fue el portero, que al verme parado temblando ante la puerta me dijo... Nadie me creyó nunca. Es un profesor de francés que se pegó un tiro en el 95. Veo que sos como yo. El portero me dio la llave de su baño privado. Después me iba a comentar que lo mío se llamaba percepción, un don que suele despertarse en las personas. Con el paso de los años, yo aprendí a lidiar con esa capacidad, pero en ciertas ocasiones me sentía culpable de no poder evitar situaciones. Cuando yo tenía 20, vino de visita uno de mis primos de Buenos Aires. Me acuerdo que le tiré un colchón en mi cuarto. Me desperté por la mañana y donde él dormía. Vi su cuerpo hecho pedazos, la cara desfigurada, los huesos rotos y un brazo apenas colgando del hombro. Grité y fui al baño. Comencé a llorar. Mi primo me preguntó qué me pasaba y le dije una tontería. Nada. Pensé que me picó un alacrán, pero era otro bicho nomás. Días más tarde, mi primo volvió a Buenos Aires y falleció en un terrible accidente que no voy a decir cuál fue. Pero salió en todos los medios del país. Pero creo yo que la peor experiencia fue cuando me siguió algo que no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Yo trabajaba en el rubro de la construcción. Había realizado la demolición de una iglesia antigua de más de 100 años. Tenía que manejar un vehículo y recoger los escombros. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué era aquello o qué hacía en la iglesia. La cuestión es que estaba levantando aquello cuando vi emerger una cosa negra de los pedazos de concreto, como una sombra humana de casi dos metros. Yo no podía distinguir ojos, pero aquello se paró como si me estuviese mirando. No mucho después, comencé a ser asediado por esa cosa en mi propio hogar. Me despertaba arañado. Me sentía oprimido en mi casa. El aire estaba viciado. Incluso una noche me desperté, porque algo empujó mi colchón desde abajo. Solo una vez oí su voz. Sonaba perversa y con eco. ¿Vos ves? Sébame al lugar del que me han traído. Tuve que recurrir a una bruja blanca para que me auxilie. La encontré en un aviso de diario. Fui hasta su casa. Le conté lo que estaba pasando y me dijo que aquello era un espíritu errante. Alguien lo había atrapado en la iglesia y con el derrumbe fue liberado. Pero al verme, notó mi habilidad y deseaba que yo lo llevara de vuelta a su mundo. La bruja fue hasta mi casa y se encargó de aquello. Yo le rogué que me quitase esa capacidad, pero ella me dijo que era imposible. No voy a negar que hoy en día puedo controlar mejor eso. Pero en aquellos años llegué a estresarme tanto que tuve un quiebre mental, un colapso nervioso y pasé casi un año internado en un psiquiátrico. Allí descubrí que yo podía ayudar a los demás. Me acuerdo que en los pasillos siempre veía el espíritu de un viejito encorvado que tosía y caminaba hasta la puerta y luego retrocedía. Una noche me animé a preguntarle qué pasaba. Me dijo, El enfermero José me pegó y me dolió. Quiero ir a decirle a la policía, pero no me dejan salir. Yo le dije que podía salir, que nadie le iba a hacer daño. Vi como el anciano atravesaba la puerta. Al día siguiente, José, un enfermero que se había jubilado hacía poco y tenía fama de maltratador, falleció cuando se incendió su casa repentinamente. No es que lo hago siempre, pero cuando puedo me gusta ayudar a los otros. Hace poco ayudé a una persona cuyo hermano había sido asesinado por un policía. Le dije dónde estaba enterrada el arma homicida. Hoy el asesino está preso. Pero esto no es como en las películas. Nunca quise tener hijos por temor a verlos sin vida. La hija de un conocido fue secuestrada y yo la vi en su casa días antes que encontraran su cadáver. Para ese entonces, solo se pensaba que estaba con su novio fugada del hogar. En la mesa de Navidad, con mi familia, somos siempre cinco, pero yo veo a más personas. Mi abuelo que falleció en los ochenta y una tía que murió de cáncer comparten también la mesa. Yo no veo lo que todos ven. Veo más allá de la vida, más allá de la muerte. Tengo visiones del horror. Esta historia es real. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la Noche Paranormal. Súper Noche Paranormal en vivo a las veintidós y veintidós en este miércoles diecinueve de julio en la previa al Día del Amigo. A las doce de la noche vamos a estar terminando. Feliz Día del Amigo y de la Amiga a todos ustedes que nos escuchan siempre que ya somos amigos después de diez años de estar todas las noches juntos. Somos amigos y amigas. Así que un beso grande para todos ustedes. Si quieren que vaya a su casa después a comer, me avisan. Termino en Canal 26 a las tres de la mañana y encaro para la casa de ustedes. Me dicen a la casa de quién voy. Lo único me tienen que recibir tres y media de la mañana. Avísenme y yo hoy voy a dormir con vos si querés. Hacemelo saber en nueva Héctor Locutor OK. Che, subí un video a mi Instagram. Este video del que escuchábamos el audio hace un ratito del fenómeno paranormal dejando la cámara grabando mientras dormía. Por favor, vayan a mi Instagram Héctor Locutor OK Héctor Locutor OK y vean, por favor, este video. Espero comentarios. Es tremendo. Lo voy a dejar fijado así les aparece primero. Arroba Héctor Locutor OK en mi cuenta de Instagram. Vean el video de la manifestación que quedó grabada. Es tremendo. Da miedo en serio, ¿eh? Arroba Héctor Locutor OK. Eso por un lado. Por el otro. Cambiamos la foto de perfil del WhatsApp paranormal del 11 27 84 1073. Queremos invitarte a que vayas ahora si nos tenés agendados en el WhatsApp paranormal. Anda a la foto de perfil, bájatela, descargate la foto de perfil del WhatsApp paranormal y ponela de estado. Con eso nos ayudas un montón. Bájate la foto de perfil del WhatsApp paranormal y ponela de estado en tu WhatsApp. Así tus seguidores, tus contactos ven que estás escuchando la pop. Gracias por eso. Ella es Medium, tarotista y nuestra amiga. Ella es Fabiana Aquini y está en vivo con nosotros. Hola, Fabiana. Buen miércoles. Hola, Héctor. Buen miércoles para todos. ¿Cómo están? Súper ansioso. Primero porque este viernes vamos a grabar el mano a mano que se va a estrenar este sábado a la noche y va a ser, te digo, un mano a mano muy potente. Vas a estar vos en el piso. Antonio Laceras en el piso. Ya, ustedes dos son dos grosos de la materia. Pero además, Jorge Luis Zugdorf, especialista y productor, también va a estar vía móvil con nosotros en vivo. Y Cris Pessoa, que es un chileno que vive en Suecia desde un cementerio en Suecia. Todo eso en el mano a mano paranormal que la gente va a poder ver este sábado a la medianoche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal. Así que imagínate lo ansioso que estoy. Va a estar muy bueno, muy bueno. Yo también estoy ansiosa porque me encanta compartir con gente tan linda. Así que no, va a estar muy, muy interesante. ¿Sí? Ya tenemos cita para nosotros. El viernes lo grabamos y el sábado se estrena. Te quiero preguntar porque ayer se habló mucho en TikTok, se viralizó justamente un video de un psicólogo que hablaba del síndrome del tercer hombre. Un misterio que nadie pudo explicar. Lo voy a resumir. Uno de los misterios que más llama la atención es este síndrome del tercer hombre. ¿Pero qué es? El síndrome del tercer hombre tiene que ver con las personas que pasaron por experiencias traumáticas, que estuvieron cara a cara con la muerte. y el detalle es que las personas que estuvieron cara a cara con la muerte aseguran haber sido ayudadas por otra persona, por un tercer hombre que apareció ahí, hombre o mujer. Una persona desconocida que los ayuda en una situación extrema, que los alienta a seguir adelante, que les dice que no se rindan, pero que cuando buscan al tercer hombre nunca estuvo. No hay grabación, no hay testigos, nadie más. solamente la persona que fue la víctima del accidente o del momento. Por ejemplo, el síndrome del tercer hombre lo viven los alpinistas y los navegantes que están al borde de la muerte. Las personas que viven el síndrome del tercer hombre afirman sentir empujones o voces que los animan a seguir. Los psicólogos sugieren que es un mecanismo de defensa del cerebro. Los religiosos dicen que son ángeles salvadores. Los científicos dicen que esto ocurre por la falta de oxígeno. Ahora, quiero escucharte a vos que sos medium. ¿Alguna vez oíste hablar del síndrome del tercer hombre? ¿Y qué es, Fabiana? Sí, es muy frecuente escuchar esto y desde mi lado son ángeles. Son espíritus, son ángeles que vienen a salvarte, a socorrerte, a ayudarte en momentos críticos de tu vida. Te puede llamar alguna enfermedad que te vienen a socorrer porque ya ven que todavía no es tu hora. Entonces, vienen, vayan hacia vos a poder ayudarte de alguna manera. Y esto sí pasa y es muy real. A mucha gente le ha pasado. De hecho, Héctor, te voy a contar una historia cortita pero muy fuerte. Toto, que vos sabés que Toto es mi marido, bueno, ya él te lo va a contar en persona, para toda la gente les cuento que Toto es mi marido. Toto sufrió COVID, como tantos de nosotros que tuvimos COVID. Bueno, él estuvo muy mal y estuvo internado en el hospital británico, en un pabellón que era especial para COVID. Bueno, imagínate la situación, él estaba solo, lo que todos sabemos, cada vez que entraban muy pocas veces pero estaban muy cuidados, las enfermeras estaban todas con barbijo, todas bien, 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 protegidas, para decirlo así. Bueno, una noche él estaba mal, estuvo con una neumonía bilateral y no había nadie en la habitación, no había entrado ninguna enfermera. Él estaba mirando a alguien que vino a verlo y vino que él siempre lo cuenta que era con un aparato raro que no era para hacer un electrocardiograma, podía haber sido eso, no era eso, él siempre lo cuenta, de hecho te lo va a contar en persona, Héctor, y vos sabés que esta persona tenía ojos claros, té blanca, sí, no hablaba, pero él estaba tan mal esa noche que esta persona vino de alguna manera para mí, yo como medio digo que era un ángel que lo vino a socorrer y es más, él tiene una hermana fallecida. ¿Tu marido, Toto? Mi marido, Toto, tiene una hermanita fallecida y yo apenas él me contó esto, yo le dije a tu hermana que te vino a ayudar, es un ángel que te vino a ayudar, al otro día él estaba tan mal, al otro día te juro Héctor era otro, Toto ese día a la mañana siguiente volvió a nacer, bueno, acá tenemos una historia que es real y que tiene que ver con este tema que estamos tratando hoy. Che, es impresionante lo que acabas de contar, mañana jueves lo vamos a seguir desarrollando, también hay preguntas que te hizo la gente, pueden enviarte preguntas al 1127841073, 1127841073 y quiero invitar a que te sigan en Instagram arroba akinf de fósforo arroba akinf y donde más te encuentran Fabiana? Y bueno, en mi canal de YouTube Fabiana Akin oficial, ahí se suscriben, ayer grabé para YouTube así que hay un montón de material nuevo, así que buenísimo, y el WhatsApp es 1162517440, lo que necesiten preguntar me pueden consultar. Fabiana, buenísimo, el viernes grabamos, el sábado se estrena, pero mañana volvemos a hablar acá en la radio, te mando un beso grande. Un beso grande para vos y para toda la gente, mucha luz. Un beso y un aplauso para Fabiana Akin en la noche paranormal. Gracias Fabiana, querida. Señoras y señores, hoy comimos gracias a Tomaso. Tomaso va a tener durante la semana del día del amigo, todas las empanadas a precio especial, pagas 10 y llevas 12. Están en más de 60 locales, ubicados en Amba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Córdoba, Bariloche y San Juan. Hacé por WhatsApp o ingresá al Instagram arroba TomasoPizzasOK, arroba TomasoPizzasOK, este aplauso para Tomaso. Feliz día del amigo, llegó el momento, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral La noche paranormal. En un ratito Cintia Barros Ortiz y los estrenos de cine y series paranormales, quédense con nosotros, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno, suban el volumen, historia central estreno en el aire. Llegó el momento, sofí el volumen, acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La noche paranormal. Esta es la historia real de El Vidente del Bajo Flores en primera persona. Primero que nada, agradezco de corazón que reciban esto, que tenía muchas ganas de contar. Toda la vida me crié en flores. Me llamo Martín, tengo 42 años. Esto pasó en 2001, ahí todavía yo vivía con mis viejos. No me olvido más esta experiencia porque fueron meses antes del estallido social. Seguro, recuerdan, que era común ver ferias populares donde la gente vendía de todo para sobrevivir. Habíamos ido a una que se llevaba a cabo en una plazoleta. Vi de todo, desde gente vendiendo jeans, coladores, medias y otros objetos, pero lo más raro fue ver a este señor sentado en una alfombra donde tenía un montón de cartas extendidas. Yo sabía que los chicos por ese entonces jugaban a eso llamado Pokémon, pero esto no era lo de las cartas. Mirándome, este tipo que tenía rulos blancos y anteojos pequeños me dijo sentate, la primera es gratis. Yo me senté, el tipo me miró fijo a los ojos, después comenzó a mover de una a las cartas. Levantaba una, a otra la ponía de cabeza, otra boca abajo. Luego de un rato me dijo te llamás Martín, ahora en tu casa tu mamá va a putear a tu viejo porque compró la saga de Rambo en videocassette y apenas tienen para comer. Me sorprendí ante aquello pero no tanto, pensé que mi padre me estaba gastando una broma mediante un amigo suyo. Le di las gracias, le dije que en ese momento no tenía dinero, me levanté para irme y entonces el tipo me dijo tengo facultades, puedo ayudar a las personas, veo cosas, vivo en un inquilinato por Avenida Varela antes de llegar al cementerio. Si vas, voy a saberlo y te chiflo por mi ventana. Solo miré a este tipo, la verdad hasta llegué a pensar que era un degenerado pero esa noche cuando escuché pelear a mamá y papá porque mi viejo había comprado las películas me quedé petrificado. Semanas pasé sin pensar en ese tipo pero en ese lapso mientras yo iba a estudiar siempre veía a la misma piba en el colectivo. Tenía pelo colorado, ojos claros, yo nunca sabía cómo hablarle, inclusive vi que más de una vez me miró. Me acordé de este tipo, sé que suena loco pero creí que no perdía nada. Justo tenía algo de plata así que agarré la bicicleta y fui hasta donde vivía. Una cuadra antes del cementerio oí que me chiflaban desde una ventana del segundo piso. Al rato el señor ya estaba bajando. Su pequeño departamento estaba lleno de cuadros extraños, imágenes de estilo tribal, también un aroma a incienso inundaba el aire. Me invitó a sentarme frente a él en una mesa. Me dijo que eran cinco pesos por visión. Yo no entendí eso. Entonces me explicó que yo podía preguntarle cualquier cosa en mi campo de manifestación. Quiere decir, no podía preguntarle los números de la quiniela a no ser que yo ya haya visto todos los que iban a salir y uno sería el correcto. Puse la plata en la mesa y fui directo al grano. Una chica que siempre veo en el colectivo me gusta mucho, no sé cómo encararla. El tipo me miró fijamente. Después puso la mano debajo de la mesa donde tenía una caja con cosas. Sacó de allí una vela roja. Con esto vamos a estar. La voy a encender. Vos concéntrate en la llama. Enfocate. No te asustes si te sentís sobre algo raro. Vas a estar bien. El vidente la encendió con un encendedor. Me concentré. Al cabo de unos minutos me sentía raro. Lo más cercano que puedo decir es que sentí como si estuviese ebrio. Las luces comenzaron a parpadear. La mesa vibró. Juro que vi como la llama de la vela se desprendió y comenzó a levitar a escasos milímetros de la mecha. Algo invisible como si fuese una ventisca. Comenzó a dar vueltas alrededor del cuadro. El vidente abría y cerraba los ojos muy rápido. Miraba a los costados como si hubiese algo que le hablaba. Cuando menos me di cuenta la vela estaba apagada. El señor volvió a hablar. A la chica le gusta mucho la canción El Oso. Su abuelita le cantaba eso por las noches. Usa eso. Usalo. Yo sinceramente pensé que este tipo me estaba cargando. Imaginé que me iba a dar una opción de amor o algo así. Pero no quise ser maleducado. Le di las gracias con un apretón de manos y me retiré. Justo cuando estaba saliendo vi que pasaba un señor que hacía arreglos de albanillería en mi casa. Pensé que estaba frito. El tipo me miró raro. Imagina que le iba a decir a mi viejo que su hijo salía de la casa de un viejo. Fue peor lo que sentí cuando días más tarde el señor vino a mi casa a ver la bacha de la cocina. Justo mis papás salían pero el señor me llamó. Pide no sé qué hacías ahí pero mucho ojo ese tipo es vecino mío. Más de una vez lo vimos entrar al cementerio de noche. Paga a los que cuidan para entrar. Ni los pibes más picantes se quieren meter con él. Sobre todo cuando anda caminando solo de noche. Yo le dije que se tranquilizara que solo me había tirado las cartas. Al otro día vi a esta chica en el colectivo me senté atrás comencé a tararear la canción del oso. Ella se dio la vuelta automáticamente no quiero desviarme del tema pero con ella tuve un romance intenso que duró hasta 2003. Quiero seguir con lo del vidente. Regresé a su casa para darle las gracias. Él me dijo que ya lo sabía y que eso iba a durar bastante pero tenía otros planes conmigo. Me invitó a sentarme en el sofá me dijo muchachito sé que en tu casa la cosa no está bien podemos hacer negocios una familia me pidió saber dónde enterró un pariente su tesoro necesito un socio en esta tarea por la plata baila el mono y los boludos a la madrugada yo estaba yendo en bicicleta al cementerio ella me esperaba en la puerta caminamos hasta llegar a un panteón él tenía las llaves para eso pagaba me explicó lo siguiente el fallecido era una persona con mucha energía mala yo tenía que sacarle un anillo de oro del dedo que era una parte del tesoro enterrado en otro lado el vidente iba a hablar con el muerto para que no me hiciera nada abrimos la tumba el cadáver estaba en estado esquelético pero aún asomaba restos de un espeso bigote en el cráneo las manos estaban sobre el pecho con mucho asco moví aquello y lo vi un anillo de oro en el dedo índice lo saqué y salimos el vidente me juró que el muerto no me iba a hacer nada quedamos en que cuando le pagaran la guita él me iba a dar una parte a la semana pasó algo me desperté al sentir algo estaba frente a mí era un tipo obeso calvo y con bigotes tenía los ojos en blanco me señalaba una y otra vez con su dedo índice donde estaba el anillo que yo le había robado cerré los ojos y pude dormir pero esa mañana me levanté lleno de golpes moretones en todo el cuerpo agarré la bici y hacía dolorido y todo como estaba fui a la casa del tipo toqué el timbre una y otra vez sin respuesta hasta que salió un viejo a putearme no está más el del segundo piso dejame de hinchar las pelotas bien argentino y más en esa época de crisis el tipo vio toda la guita y se tomó el palo años después me contaron que lo vieron con un local en palermo pero eso no va al caso yo quedé con un muerto encima era un viejo gitano que si en vida había sido mala leche no se imaginan de muerto todos en mi casa lo sufrimos a todos nos vivía lastimando arañando mis papás vivían peleando me acuerdo me acuerdo que durante una discusión muy fea yo vi por detrás de ellos en el reflejo del vidrio de la cocina al muerto que tenía una sonrisa macabra una vez estábamos almorzando y de la nada se cayeron todos los platos de la alacena al suelo tuvimos que comer varios meses en platos de copetín porque no había guita para reponer una vez me despertó el grito de mi madre era obvio que de nuevo había visto al muerto ellos ya sabían todo yo se los había contado mi padre entró recaliente al cuarto y me dijo mañana vas al cementerio y le pedís perdón a ese muerto me oíste yo le dije que sí pero ya lo había hecho varias veces no funcionaba era terco el muerto una noche esa chica con la que yo andaba me dijo que su abuelita estaba enterrada con muchas joyas vendí mi bicicleta con esa plata fui al cementerio le pagué al cuidador abrí la tumba de la señora si lo hice una vez podía hacerlo de nuevo le quité una pulsera dorada de su esquelética mano después fui y se la puse al otro muerto no sirvió para un carajo sumado al gitano muerto ahora cada noche caminaba la señora que lloraba por el pasillo de mi casa uno veía pasar una cosa blanca y comenzaba a sentir tremendo frío imaginate todo lo que les conté en un departamento de tres ambientes un horror más de una vez me desperté al sentir que el gitano intentaba ahorcarme mi vieja tuvo un colapso nervioso por las apariciones quedó internada varios días ahí me di cuenta que no podíamos seguir así encontramos una tipa que hacía limpieza pero no era barato tuvimos que vender en mi equipo de música la tele y la videocasetera para pagarle pero si funcionó me la pasé todo el año siguiente laburando en una fiambrería para reponer el dinero a mis viejos no toqué un solo peso de aquello la crisis de la época obligó a las personas a tomar decisiones arriesgadas algunos se aprovechaban de los tontos yo fui uno porque casi me arruina la vida el vidente del bajo flores esta historia es real estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor José la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop hola Héctor cómo estás soy Pablo de Zarate estaba escuchando la historia del gendarme que le pasó en Atucha yo tengo un amigo que trabaja en Atucha y me contó que una noche estaban de guardia y lo llaman para asistir a una persona que estaba descompensada fue con el compañero y al llegar vieron la persona que estaba descompensada y al costado sí había un fantasma dice que se miraron entre los dos y se dijeron vos lo estás viendo sí lo estoy viendo y le sacaron foto le hicieron un video cortito yo lo vi y te digo la verdad se te pone la piel de gallina era un fantasma así como el de la tele de color celeste y blanco así como un espectro era como un tipo grande así y flotaba y claro era por eso que estaba el hombre descompensado así que bueno estuvieron un ratito y después empezó a ir el espíritu este el fantasma y el video del muchacho este se veía así que iba flotando y se perdía atravesaba un alambrado y ahí desapareció después me mostró otras fotos también pasa de todo ahí en la tucha pero dice que tienen que tener cuidado porque si se llegan a enterar así que los trabajadores muestran algo los echan pero las fotos que me mostró este hombre son impresionantes muchas gracias muy buena la radio 11 27 84 1073 historias verdaderas historias reales en la noche paranormal popi está en vivo con nosotros hola popi como te va buenas noches hola buenas noches como estas sector bien bienvenida de donde sos vos soy el lomas de zamora bueno ahora estoy yo estoy a punto de irme a ver a corea definitivamente en serio si si estuve en corea te escribí pero no me no me dejó tiktok mandarte el mensaje y dije bueno que locura estuviste de viaje ahora estás acá y ahora te volvés a ir para vivir allá y tengo ganas si 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 porque la verdad que no sé si Argentina va a solucionar todo este tema económico y ya tengo una edad que quiero tener que sea una vejez más tranquila claro claro que locura bueno popi contame cual es tu historia bueno mira yo vengo de familias de mis familias son todos clarividentes y medio es algo que yo lo padezco de niña por el hecho que que esto me genera muchos trastornos de ansiedad ataques de pánico porque no me gusta claro yo soy yo soy prima hermana de María Muñoz una locutora que falleció de cáncer mira vos si que la conocí yo es así no ella vendría a ser así es prima hermana de mi papá y ella sería tía abuela mía yo soy Mariela Muñoz ok mira vos bueno acá en esta radio trabaja Damián Muñoz también de tu familia digamos en la misma línea bueno si si nos escribimos por las redes si si Damián si es familiar mío mira mira bueno no sabía bueno buenísimo saber todo esto pero vos desde chiquita entonces tenés como este don desde chica bueno mi papá falleció en el año 87 mi papá sería familiar del abuelo de Damián para que te ubiques bien y un año antes yo tenía 11 años y me levanté y le digo papá me dice si le digo el año que viene si no te cuidas te vas a morir de un infarto me dice no pero bueno y al año siguiente en el mes de mayo del 87 falleció yo perdí más o menos en estos cuatro últimos años toda mi familia quedé completamente sola vi la muerte de mi mamá de mi tía de mi tío de mi cuñado de mi hermana con 38 años ay Dios que pasó de todo si lo sufro mucho porque a veces con el tema de las amistades me pasa que que digo por ejemplo ahora tengo un amigo que tiene cáncer yo lo vi esto no sé cómo decírselo y él ahora me comenta me hice unos estudios y y y no sé si me dieron bien es como muy chocante porque claro es como que si cómo hago para que el otro no lo tome a mal o no sé es como chocante la verdad que no me gusta y y sufro muchos trastornos de ansiedad por esto viste me genera ataques de pánico mira te comento cuando yo era chica mi hermana nos llevábamos 14 años de diferencia mi hermana nació en el año 62 y yo en el año 75 y mi hermana te puso a hacer con los amigos el juego de la copa de la famosa copa que no es un juego siempre lo decimos acá que no es un juego no porque porque la copa y la ouija abren portales portales que nadie está preparado para ver lo que se puede venir bueno el tema es que mi hermana lo empezó a hacer muy seguido con los amigos en mi casa en Lomas de Zamora y uno de esos días llovía y mi hermana dijo bueno espíritu demóstrame si estás acá partió una mesa de vidrio redonda literal pero la partió al medio se rompe la copa bueno se rompe la copa y y el tema fue que en mi casa quedó un espíritu de una niña de nueve años que había muerto en un campo de concentración en la Alemania que historia no sabéis y yo tenía perdóname y como como tienen esos detalles lo fue develando ahora te cuento a ver resulta que bueno yo tenía seis años y yo le decía a mi mamá viene la nena a jugar conmigo es así me dice que se murió en un campo de concentración mi mamá decía esta nena está loca y mi mamá como tenía mucha mediunidad empezó a sentir cosas muy raras y a mi casa vino el famoso monseñor colino de Lomas de Zamora a limpiar mi casa y dicho y hecho te digo que se cortaba la luz se rompían las bombitas problemas viste con respecto a la salud de los familiares pasaba de todo la nena no se quería no era como un demonio malo era un espíritu que estaba buscando descansar en paz entonces monseñor colino que era de Lomas de Zamora en la catedral de Lomas le dijo a mi papá esto no es un juego esto es muy peligroso diga que que no tocó un demonio o un espíritu malo que le haga algo malo a su hija que yo era la más chica y era la más susceptible entonces a veces yo tengo amistades que lo juegan y lo toman como en broma no sé si viste por tiktok el caso de un chico que se llama Elber está todo en tiktok que hizo el juego de la copa y se murió haciéndolo si, si, si es un hecho real es un hecho real o sea es muy peligroso entonces es como que si bien hay gente que tiene mucha curiosidad hay gente que no cree hay que tener mucho cuidado porque no está bueno el portal que vos puedas abrir me quedo con con ese mensaje seguro vamos a volver a hablar y te quiero agradecer el contacto popi gracias por estar con nosotros bueno un beso grande te mando un gran beso gracias chau 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 estamos en vivo para hablar conmigo 4535 4204 el directo de pop 4535 4204 el whatsapp paranormal 11 2784 1073 hay más historias hola buenas noches soy Freya y les quiero contar un suceso paranormal yo me fui de vacaciones con mi mamá y fuimos a Córdoba y en Córdoba subimos a un cerro era de noche y había una estrella que brillaba de colores de muchos colores azul y verde blanco un montón de colores y en un momento esa estrella se convirtió en como una estrella fugaz roja y cayó voy con Andrea que está en vivo hola Andrea como te va buenas noches hola que tal buenas noches como estas bien bienvenida de donde sos vos del partido de la costa partido de la costa me imagino la fresca de estos días no olvídate no sabes lo que es que locura salamandra a full a full a buscar línea todos los días oíme y salamandra y buenas historias no me vas a contar una historia paranormal y buenas historias sí la verdad que sí he sufrido muchas historias paranormales desde chica arranqué a los 8 años a ver gente o sea no gente muerta pero sí se me aparecían espíritus después a los 12 años fuimos a vivir una casa que estuvo abandonada unos 20 años y ahí sí fueron cosas muy tremendas las que viví yo siempre digo fue la casa de los espíritus porque fue literal vivíamos en una casa con mi mamá mis hermanas una casa con dos pisos y bueno escuchaban las escaleras que subían gente no gente o sea sombras que pasaban por detrás mío de repente yo estaba cocinando y escuchaba gente que me respiraba en el oído me daba vuelta y no había nada después tuve mi perrita que siempre estaba mirando un punto fijo y bueno no sabes lo que era pasar las noches ahí adentro de esa casa terrible ¿el perro empezó a tener estas actitudes en algún momento puntual o apenas entraron a la casa el perro ya estaba ahí en alerta? no en realidad el perro lo trajimos a esa casa lo encontramos en la calle entonces es como que vino nuevo a esa casa digamos claro pero a medida que pasaba el tiempo sí el perro como que se ponía más que nada miraba un punto fijo de la escalera y ahí quedaba y yo por ejemplo lo llamaba por el nombre y me miraba pero seguía otra vez con la mirada en la escalera claro y bueno la verdad que a los primeros los primeros tiempos no nos creía mi mamá no me creía de las cosas que pasaban porque ella trabajaba entonces durante la mañana estábamos todas con mis hermanas y un día estábamos todos reunidos mis hermanas y mi mamá estaban reunidas en lo que vendría a ser la cocina tomando un café y yo estaba en el dormitorio de arriba y ahí fue donde mi mamá escucha los pasos de las escaleras pensando que era yo que estaba bajando y me llama me dice Andrea sos vos nada obviamente yo estaba arriba en mi mambo escuchando música y en eso viene mi mamá a la habitación y me pregunta me dice vos bajaste las escaleras no le digo yo me dice dale en serio decime no le digo no 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 bajé las escaleras para nada y bueno imagina que ahí me fui corriendo y me fui abajo y ahí quedé pero pero sí después a mis hermanas de repente se le movían las sillas y bueno cosas así muy feo la verdad que pero bueno después con el tiempo nos empezamos a acostumbrar y es como que ya después al último no le damos más bolillas o sea era como que aprendimos a convivir con ellos claro claro y en definitiva que no queda otra que a mucha gente le pasó esto que estabas relatando de no te digo naturalizar pero sí poder como vos dijiste convivir con esas entidades con esas fuerzas que están porque somos nosotros capaz los intrusos digamos esas fuerzas están cohabitando con nosotros están sí tiene que ver con eso es así Andrea gracias por contar tu historia te mando un beso grande vale gracias igualmente gracias chau chau historias paranormales en vivo una historia atrás de otra 11 27 84 1 0 7 3 para salir al aire acordate que este programa y todos los programas y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal suscribite gratis en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal podes hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos metete en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal hola héctor yo no sabía de la noche y bueno yo pasé y cuando llegué a esa silla con el techito ahí se me empezó a apagar la linterna sola y bueno yo ya empecé a sentirme medio incómodo con miedo la crucé a la silla y de eso de tal se me da por darme vuelta para mirar donde estaba la silla y había una señora ahí sentada tenía el pelo largo le tapaba la cara y bueno yo lo primero que hice empezaba a correr 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 hasta que llegué a la garita del fondo y bueno y de ahí los muchachos me dijeron que si cae en el country ese cerca de la tela aparecía una señora con pelo largo y bueno esa es mi historia yo les quería comentar a ustedes muchas gracias cintia está en vivo con nosotros hola cintia como te va hola cintia perdón hola héctor buenas noches buenas noches bienvenida de donde sos cintia vos yo hablé el otro día ayer con vos ayer antes de ayer si te conté que yo vivo en moreno pero soy de Burlingame ah si me acuerdo me acuerdo me gusta me gusta decir que soy de Burlingame bien bien y que nos vas a contar hoy bueno mira el otro día te conté que yo soy una persona muy miedosa que nunca nunca sentí ni presencié nunca vi nada bueno te había contado también que había estado en una pensión donde si había alguien que todo el mundo veía y que yo no de ahí nos fuimos a vivir a la casa de una amiga que espero que no se ofenda igual no la voy a nombrar nos fuimos a vivir a la casa de ella alquilar y ella ahí perdió a toda su familia falleció su papá falleció su mamá y falleció su hermano a muy temprana edad los tres por distintas cosas bueno estábamos viviendo ahí y yo empecé a ver cosas que yo las veía pero que en realidad después me daba cuenta que no que no habían pasado es decir a ver una vez yo estaba sola trabajaban albañiles en la casa y yo veo que llega el albañil y no le doy bolilla pasa el tiempo y y me me voy a a fijar porque no lo escuchaba la verdad claro te preocupaste me imagino te preocupaste claro porque yo dije que raro que no se escucha porque yo tenía techo de chapa claro y se escuchaba cuando trabajaba entonces este lo voy a ver y no había nadie y yo lo había visto bueno esa fue una después mi papá falleció falleció en el 2017 y al poco tiempo yo me fui a vivir a la casa a esta casa y yo empecé a sentir presencias viste cuando vos estás solo pero no perdón viste cuando vos estás con alguien estás en un ambiente solo pero sabes que en la otra habitación hay alguien que estás acompañado si 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 te das cuenta vibra la energía del otro cuando estás con alguien en la casa claro claro y se sentía constantemente que había alguien ahí y como yo te digo yo siempre fui miedosa siempre rogué que no me pasaran estas cosas yo no tenía miedo viste no tenía miedo y sentía la presencia y yo lo hablé con mi amiga y ella me decía pero vos cuando los viste los viste parecidos a mi familia no le digo yo no vi a nadie pero siento presencias y ella decía de que a lo mejor podía ser mi papá porque la familia de ella hace varios años que que fallecieron los tres viste si pero son cosas que me pasaron ahí nada más de hecho yo lo soñaba mi papá y mi papá me daba mensajes como lo soñabas a tu viejo físicamente por ejemplo como lo veías mira físicamente mi tío su hermano falleció y él él no se portó muy bien con la familia viste tu viejo los estafó mi tío tu tío ok los estafó a mi mamá a mi papá a mi hermana mayor pero a mí me ayudó muchísimo viste yo yo me me he equivocado en en decisiones de la vida y he necesitado ayuda no cierto no sé si querés que te sea específica yo me tuve que escapar de mi ex marido y me y mi y mi tío me prestó su casa para que no para que no me encuentre cosas así viste es el padrino de mi hija mayor bueno todas esas cosas sí cuando mi tío fallece mi papá ya había fallecido yo no sabía si ir a a saludarlo viste porque como te digo en mi familia se portó muy mal entonces bueno yo lo soñé la noche anterior al velorio y mi papá me dijo yo me me soñé afuera del velorio y mi papá me dice anda a verlo Cintia anda anda y saludalo por mí este te emocionaste sí sí y bueno esa fue una después no sé yo también fue un sueño yo me soñé en mi en mi habitación de toda la vida que es donde vive mi mamá ahora de repente escucho ruidos en el techo miro para la ventana y lo veo a mi papá subiendo al techo en una en una en una situación de porque mi papá de golpe y porrazo de ser un hombre jovial empezó a ser un viejito viste sí también se murió de un día para el otro de hecho fue tragicómico porque yo pensé que había fallecido mi abuela y había fallecido mi papá fue fue como te digo fue tragicómico lo sufrí mucho viste porque no lo ninguno lo esperaba pero yo pero yo iba a despedir a mi abuela y era mi papá claro claro entonces bueno qué historia si tu viejo ahí con con ese mensaje me quiero quedar con eso seguro tenés más y vamos a volver a hablar cintia te quiero agradecer este contacto de hoy bueno dale muchísimas gracias te mando un besote enorme cuídate hasta luego chau cuando los seres queridos no quise repreguntar pero fue una especie de de reconciliación posmortem ¿no? este espiritual con con el hermano el padre con con el tío de ella hay más historias hola Héctor mi nombre es Eduardo soy de corrientes capital yo estuve muchos años en la renovación carismática hace 20 años porque fui de la iglesia católica en el 2006 estábamos trabajando en un seminario de vida con un sacerdote jovencito jovencito el salesiano él y en un momento dado se me da él hablaba de que acá hay alguien que va a tener un bebé y que muchos años hizo tratamiento y bueno dijo una serie de cosas me doy vuelta y a una pareja amiga mía le digo eso es a vos y al marido yo no conocía nada de la historia de ellos pasaron unos días hace estudio ella y le dice que hay muchas posibilidades que está embarazada vuelve a hacerse otro estudio médico y quedó embarazada ella o mejor dicho la pareja estaban por dejar después de 12 años de intentar en la iglesia le dicen palabra de conocimiento te repito soy Eduardo de corrientes chau mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor hola paranormales buenas noches mi nombre es cindia barros ortiz y les traigo tres recomendaciones de cine y series paranormales comenzamos con beerbox barcelona la película española original de netflix que arrasa en la plataforma en estos días y que explora el terror la desesperación y la supervivencia este es un spin off que se desarrolla en barcelona en españa en el mismo universo post apocalíptico del éxito de 2018 birdbox a ciegas de la protagonista en este caso sandra bullock y en esta nueva versión vamos a ver en los roles principales a mario casas leonardo es baraglia georgina campbell y alejandra howard con los hermanos david y alex pastor como directores la historia nos sitúa en un barcelona devastada donde un suceso misterioso y una fuerza inexplicable se apodera de las calles y obliga a aquellos que miran esta situación a quitarse la vida esta situación va a abordar al personaje principal que es sebastián junto a su pequeña hija ana quienes tendrán que luchar por seguir con vida sabiendo que la única manera de lograrlo es vivir a ciegas un poco parecida a la premisa a lo que habíamos visto en la película de 2018 solo que cambia el escenario el villano es una entidad invisible y por eso es difícil de ser combatido su objetivo por supuesto es acabar con la raza humana este es un film de terror pero también lo podemos encasillar dentro del drama y el thriller psicológico porque no solo explora sobre los supuestos ángeles demonios extraterrestres sino también que para cada persona las criaturas se convierten y toman la forma de las cosas que más los atemorizan los sufrimientos o sus peores pérdidas jugando en su cabeza estas cosas se complicarán y complicarán la vida de las personas cuando estos dos personajes padre e hija formen una alianza con otros sobrevivientes y se abran camino hacia un refugio aparentemente seguro pero todas las apariencias engañan así que dentro de esto van a encontrar otro antagonista el padre Esteban el actor Leonardo Sbaraglia quien lidera un grupo religioso que piensa que este fin del mundo no es un ataque sino una señal divina que los humanos deben venerar La cinta está narrada de forma de flashback por lo que la secuencia cronológica de la trama conecta momentos pasados con presentes y viceversa vamos a ir de un lado al otro y de vuelta constante y ambos films ya se supone que ya tienen firmada una tercera parte no solamente tenemos un inicio con una realidad distópica ocasionada y ocurrida dentro de Estados Unidos sino ahora también en Barcelona y la parte tres ya se sabe que va a venir no es oficial pero tampoco se está conociendo en qué ciudad se va a desarrollar ni quiénes serán los que seguirán esta interesante historia de terror espeluznante una tercera parte donde los terrores más profundos de la humanidad se darán en medio también del apocalipsis la primera recomendación Bird Box Barcelona vamos con la segunda y esta se llama Scanners es un film canadiense de 1981 para ver en YouTube de corte fantástico ciencia ficción también mezclado y es dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Stephen Luck y Michael Ironside en los roles principales y le agradecemos al oyente fiel de la noche paranormal Walter González quien nos recomendó este título y que gira en torno a los Scanners un grupo de aproximadamente 200 personas que poseen asombrosos poderes telequinéticos esto les permite tanto leer la mente de la gente como causarles estragos físicos son muy temidos estos individuos que tienen un ADN particular resultado de un experimento que tomaron sus madres mientras estaban gestando mientras estaban embarazadas ahora que son adultos fueron apartados de la sociedad y todo estaba en orden hasta que CONSEC la empresa de seguridad y armamento es atacada por el más poderoso de los Scanners el personaje Daryl Reebok la cabeza visible de este movimiento Scanners para dominar el mundo y en contra de la humanidad la única persona que puede detenerlo es Cameron Bale un Scanner desconocido con un poder similar convocado por un doctor muy importante que de por detrás tiene unas intenciones particulares y personales que se sabrán por supuesto en el desarrollo de esta historia este movimiento es peligroso y siniestro y amenaza a la humanidad la película contó con un presupuesto de 3 millones 500 mil dólares y tuvo una recaudación de 14 mil millones de dólares estadounidenses en esa época muchísimo dinero fue un éxito total y es una cinta muy sangrienta cuando se estrenó en el 81 todo el mundo quedó impactado tanto que las escenas iniciales llevaban a todo el mundo a salir gritando de las salas por la cantidad de derramamiento de sangre y la impresión que causaba la escena inicial y también la del final nadie que la ha visto a Scanners puede olvidarse del momento aterrador y sorprendente que se reitera una y otra vez pasamos a la recomendación número 3 la oscuridad esta podemos verla en la plataforma Amazon Prime es una película de terror dirigida por Corinna Fite y la protagonista principal es la actriz Rose Williams corre el año 1973 en Londres mientras Gran Bretaña se prepara para los apagones eléctricos que se extienden por todo el país y la enfermera Val llega a un hospital derrumbado en ruinas y su primer día trágicamente coincide con la huelga de mineros que provoca los drásticos apagones situación por la cual la mayoría de los pacientes y el personal fueron evacuados a otro hospital y Val se ve obligada a trabajar en el turno de noche junto a pocas enfermeras y personal masculino en este edificio oscuro y casi vacío esta mujer joven de inmediato conecta con la historia de una niña que se encuentra internada en el lugar y pronto se da cuenta que dentro de esos muros se esconde un secreto mortal una aterradora presencia empieza a obligar a Val a enfrentarse a una amenaza que busca consumir a la joven a la pequeña paciente y a todo aquel que se encuentre cerca de ellas esta protagonista comienza a experimentar sucesos sobrenaturales en un ambiente oscuro y melancólico especialmente cuando la presencia invisible toma el control del cuerpo de Val con un único interés que se devela por supuesto al final de la cinta la oscuridad que la vemos reitero en Amazon Prime es un film de posesión y también un psicodrama de terror si que se quiere escalofriante de época y completa con compañeros de trabajo de esta protagonista incrédulos en un hospital que es una construcción laberíntica que no tiene nada que envidiar a las más célebres casas embrujadas del cine los pasillos las habitaciones oscuras los descansos a media luz también crean una noción sobre lo inquietante del terror que se va a vivir en este lugar así cerramos con las recomendaciones de cine y series paranormales mi nombre es Cintia Barros Ortiz me encontrás de la misma manera en Instagram en Facebook y en TikTok y espero tus recomendaciones para también compartirlas en la noche paranormal en Uruguay está Juan que según lo que decía recién no tiene historias pero trabaja en un hospital así que puede ser interesante hablar aunque sea un par de minutos Juan ¿estás ahí? si estoy acá bienvenido ¿en qué lugar de Uruguay estás? en Montevideo acá en Montevideo estoy bueno también me imagino con mucho frío ¿no? hace un frío tremendo tremendo frío decías que no tenés historias pero que trabajás en un hospital ¿qué me ibas a contar? no no te quería preguntar más que contarte porque vos sabés que allá yo trabajo en dos hospitales un sanatorio y un hospital ¿no? y en todos lados cuentan que se ven cosas que hay energía porque hay energía porque somos energía ¿no? pero vos sabés que yo no sé mi percepción se ve que no es tan buena porque capaz me pasa un fantasma por al lado y no me doy cuenta pero tengo conocidos que sí que ven yo no puedo ver no sé qué es estando en el hospital nunca viviste nada 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 pero nada de nada y me han contado lo único que lo único lo único que te puedo decir es que vinieron a veces los timbres que se prendían solos pero nada más que eso viste nada más que eso claro claro bueno capaz tiene que ver con el momento en el que uno está preparado o en el momento en el que las fuerzas del más allá quieren presentarse ante uno tal vez en ese hospital vos no viviste nada pero otro compañero tuyo sí en el mismo lugar sí claro que sí por eso te digo y tal vez el mensaje tal vez el mensaje era para él claro claro no estoy preparado yo capaz para eso claro 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 porque es como sí adelante no es como el tema ovni yo creo creo que hay creo nunca vi pero sí sé que existen nunca pude ver y me encanta el tema también claro claro bueno te quiero agradecer igual que estés con nosotros Juan te mando un abrazo grande te sigo acá te sigo por por youtube y eso y por los vivos también cuando puedo cuando tengo libre es justo que tengo libre bueno muchas gracias por estar ahí te mando un abrazo grande hasta luego en vivo el amigo uruguayo en Montevideo dos cosas para decir la primera en el caso de lo que él contaba no es que él no creía Juan está preparado y tiene ganas de vivir un evento paranormal pero no es una rocola esto que pones una ficha y pasa el fantasma es cuando la fuerza del más allá quiere presentarse ante nosotros y tal vez no le llegó el momento no 11 27 84 1073 acordate que hay entradas para la expo este fin de semana podés participar metete ahora tenés varias opciones manda un audio de whatsapp de un par de minutos al 11 27 84 1073 con tu historia estás participando por un par de entradas con tu historia escrita también a la expo de terror 11 27 84 1073 o se van un par de entradas más si comentas el posteo que está en el feed de mi instagram en arroba hectorlocutor ok arroba hectorlocutor ok metete en el instagram mío la primera foto que aparece es la que tenés que comentar contanos con quién y desde dónde estás escuchando la pop esta noche de miércoles en vivo desde qué lugar estás con nosotros contámelo en el feed de mi instagram arroba hectorlocutor ok de paso si me seguís en instagram hacelo ahora arroba hectorlocutor ok al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita desliza para la derecha y activa todas las notificaciones para no perderte de nada cada vez que hago un vivo en instagram cada vez que subo un reel mi instagram es arroba hectorlocutor ok guillote que no es copola pero tiene el mismo apodo está en vivo hola guillote cómo te va muy bien buenas tardes a todos bienvenido de dónde sos villa del rosario córdoba ahí estamos en argentina también en villa del rosario y laburás en un hospital sí trabajo en la parte de mantenimiento contame ¿tuviste alguna historia paranormal? mira por lo que yo hago tengo que entrar en todos los lugares y realmente yo no escuché pero en la sala de partos sí se escuchan movimientos raros y esas cosas a mí lo que me pasó particularmente es que en el taller tengo una mesa de trabajo y suponete que yo dejo unas herramientas giro el cuerpo quiero el cuerpo para buscar otras cosas en un armario que tengo y cuando vuelvo no están más y yo al principio cuando hace 8 años que trabajo ahí al principio como yo estoy muy desordenado dije no, no las dejé acá o sea me llamó la atención pero digo me las habré olvidado y no, realmente desaparecieron las busqué donde las había usado y todo y no estaban y de repente es como que busco lo que necesitaba y cuando vuelvo a ver estaban las herramientas ahí yo sé que son increíbles sí no, no me sorprende tanto porque un montón de gente me contó algo parecido bueno y cuál es el tema yo al principio no dije nada porque como te digo viste que uno por ahí puede decir bueno, no sé tengo una mala mañana no estoy viviendo bien qué sé yo cosas así la primera vez cuando empezaron a pasar varias veces al principio se lo comenté a mis compañeros y me dicen ah bueno pero eso es normal acá no te tiene que llamar la atención me sorprendió mucho y en un momento estaba apurado y me pasó eso y entonces dije a ver si dejan de romper ¿se puede decir una mala palabra? sí, lo que quieras a ver si dejan de romper las pelotas porque estoy apurado y al ratito volvieron a aparecer las herramientas y no me volví a pasar nunca más creer o reventar a mí me pasó fue fuerte yo creo en esas cosas como te digo nunca me había pasado algo me tocó entrar en la morgue de noche arreglar la heladera donde ponen a los difuntos y y y solo y nunca pasó nada raro pero si lo de las herramientas en el taller y estaba solo porque el taller es grande voy a decir bueno me están haciendo una broma ¿viste? no 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 fue una broma fue real gracias por contarlo Guillote te mando un gran abrazo listo dale Héctor un abrazo cuídate hasta la próxima una noche llena de historias 11 27 84 1073 te invito también a sumarte con tu relato Héctor Rosy en 101 5 1 5 la pop hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en 101 5 la pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el diablo te espera en la salamasca en el norte argentino la leyenda de la salamanca tiene muchos adeptos los que están convencidos de su existencia los cantores populares han recogido este pensamiento folclórico volcándolo en canciones que hablan de los logros obtenidos por aquellos que la visitaron básicamente se trata de un lugar secreto conocido solo por los iniciados en las artes de brujería donde en las noches de los sábados se reúnen hechiceros adivinos y brujos en compañía de animales y espíritus convocados con la finalidad de divertirse y planear actividades también entran a la salamanca aquellos que quieren obtener ciertas destrezas para el canto la oratoria la jineteada el diablo les otorga todo esto a cambio de su alma la que debe ser entregada en un tiempo estipulado con un contrato firmado con sangre siempre está cerca de regiones montañosas se escucha música risas estridentes y un irresistible deseo de ingresar en ella quienes afirman haber estado allí lo describen como un recinto iluminado con lámparas de aceite humano y donde reina un gran alboroto por los gritos y carcajadas que vienen de su interior para entrar se debe sortear el arunco con un chivo maloliente que a embestidas lo empujará hacia el interior una enorme culebra colgante amenazando de cuya boca resuma baba sanguinolienta y finalmente el ingreso los adeptos no pueden revelar la entrada a la salamanca hay un castigo aquellos que lo hagan julio vicuñas y fuentes un poeta chileno señala que en chile hay muchos que piensan que lo que llaman salamancas en las diversas regiones no son más que entradas a una gran cueva y que la forma de reconocer si una persona ha estado allí es observarse al caminar proyecta sombra por su parte carlos villafuerte un escritor catamarqueño ha relatado que en catamarca se cuenta que la forma de entrar a una salamanca es desnudo con la guía de un cuervo negro el visitante debería renegar de Dios y escupir un crucifijo que cuelga en la puerta en Jujuy numerosos testimonios recogidos por Berta Elena Vidal de Batini refieren la existencia de una salamanca en el Huancar cerro de escasa elevación en la zona de Abrapampa y que el tío el diablo aparece vestido de gaucho con accesorios de plata para buscar hombres que quieran realizar contratos a cambio de fabulosas riquezas las comparsas de carnaval hacen todos los años una fiesta campestre cerca del Huancar y lo llaman el domingo de tentación incluso hay una copla que dice voy a firmar un contrato el martes de carnaval con el diablo principal que me espera en el Huancar esta historia es verídica contada en primera persona por un hombre de Santiago del Estero de quien no vamos a revelar su identidad siempre había escuchado de la salamanca creí que era literatura pero me equivoqué les pido que me crean no tengo por qué mentirles a finales de 1979 yo tenía 20 años y había quedado solo en la vida mi padre nos había abandonado a mi madre y a mí cuando yo cumplía tres y en noviembre del 79 mi mamá falleció después de accidentarse en el campo con un alambre de púa que le generó una gangrena y una posterior infección murió en su casa en nuestra casa con 20 años yo estaba solo en el mundo conocía perfectamente la leyenda de la salamanca porque muchos de mis amigos decían que una de las cuevas de entrada estaba cerca del límite con catamarca no puedo revelar el lugar exacto lo pagaría con mi vida ahora van a entender esa tarde salí rumbo a la cueva y finalmente alrededor de las 10 de la noche la encontré claramente era una entrada el suelo estaba gastado marcando un sendero hasta ese lugar entré con una linterna en la puerta un pájaro negro esperaba ¿sería un cuervo? empezó a emitir un sonido estremecedor como avisándole a algo o a alguien que yo estaba ahí rápidamente voló para dentro de la cueva y lo seguí el olor era a cloaca a podrido excremento realmente era espantoso me daban arcadas y no voy a mentirles en un momento me desmayé y perdí el conocimiento pero tuve un sueño una pesadilla adentro de la cueva mientras estuve inconsciente estaba en un lugar oscuro las paredes eran de tierra como si estuviera enterrado en un gran pozo un fuego hecho en el medio del lugar iluminaba el sitio y de adentro del fuego salió él el diablo no era como todos lo imaginaban no era rojo ni tenía cuernos estaba vestido de gaucho pero sus ojos eran negros medía como dos metros se sentó en un banco de piedra y se quedó mirándome fijamente mientras sonreía pude ver sus dientes manchados de sangre y barro no les puedo explicar cómo pero sin hablar igual yo lo escuchaba como por telepatía me dijo viniste a la salamanca buscando algo pedímelo y lo tendrás fue raro no tuve que hablar pero tuve dos pensamientos uno que tenía que ver con encontrar una compañera y formar una familia y otro con ser millonario no tuve que hablar porque en ese instante el diablo me dijo sé lo que estás pensando todo no se puede dinero o amor que preferís pensé en el dinero inmediatamente me dijo buena elección cuando estés en tu lecho de muerte tu cuerpo se pudrirá en la tierra pero tu alma será mi esclava me desperté y estaba tirado a la entrada de la cueva nunca supe si entré o si todo fue parte de la pesadilla y la confusión salí corriendo del lugar y no volví nunca más los años pasaron y hoy soy un importante empresario de granos de mi provincia todos me conocen efectivamente soy millonario pero una maldición me acompaña toda mi vida tuve cuatro grandes amores cuatro grandes mujeres con las que quise tener una familia no pude soy estéril me lo detectaron en un examen médico a mis 30 años y todas las mujeres de las que me enamoré murieron de cáncer todas tuvieron un cáncer fulminante casualidad o maldición no lo sé pero de lo único que estoy seguro es que cuando llegue mi hora me voy a volver a encontrar con él el señor de las tinieblas el diablo de la salamanca nunca se les ocurra probar entrar nunca nunca sientan simpatía por el demonio estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor José la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces si no lo haces si no lo haces hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición si, decile a Cristian el recolector que mejor que la corte que dentro de unos días lo vamos a ver que aparezcan los policiales de crónica ese hombre ya está muerto nomás no le han avisado Cristian corre de ahí que el narco bien ya está escuchando el programa está escuchando el programa de Héctor corre de ahí ya se enteró hola buenas noches que tal estaba escuchando la historia de Cristian bueno yo creo que tiene que dejar esa relación estoy de acuerdo con vos Héctor capaz que le hacen una cama aparte de la cama ¿verdad? que se cuide bueno chau como siempre está buenísimo el programa soy Susana Susana de Villa Libertad chau Héctor al crack sexual de la recolección por más que se cambie de recorrido lo van a buscar y lo van a poner igual se va a tener que borrar del continente bravo terrible la gente opinando la repercusión de mi invento Héctor si no pero sobre todo por Cristian o sea la gente lo está mandando directamente a ver a San Pedro y si la gente no tiene es más mala que nosotros uno que no lo puse decía que vaya comprando el cajón no no lo pusiste porque era el más verdadero de todos porque me dio cosa por él porque me re buena onda esto es maquinando pero ¿cómo se llama tu sección nueva? le puse fonoterapia yo digo que a mí me suena de algún lado loco más chorra no puede ser no capaz me inspiré bueno está bien pero bueno para mí lo inventé yo esto está bien ponele sobre todo es maquinando maquinando no existió nunca es verdad bueno hoy traigo un caso también que me encantó a ver de Flor que tiene 33 años uy me gusta Flor y nos va a contar tiene un poquito problema con el nuevo novio sí y con la suegra uy me encantan estos casos así que le damos la bienvenida Flor ¿cómo estás? hola ¿qué tal? hola Flor hola ¿cómo están? bien todo bien bueno contanos tenés 33 años sí un hijo de 2 años sí ah mirá el nene en la criatura no lo tenía el dato y ¿qué te está pasando Flor? ¿cuál es el problema? bueno mira yo conocí hace 6 meses más o menos entre salir con Daniel Daniel bueno todo venía bárbaro la verdad súper divino todo fantástico pero me generaba duda que él había conocido toda mi familia no bueno mi hijo o sea le diste el tesoro más grande que conozca tu hijo bastante formal me di un tesoro más grande y bueno compartíamos el cotidiano digamos sí claro era raro que él nunca me invitaba a ninguna reunión familiar jamás me invitaba a conocer a sus amigos o sea nada que tenga que ver con su intimidad nada son todos iguales no no es raro porque no es recíproco porque si ninguna de las dos partes se hubiera presentado a la familia ponele que lo entiendo pero acá vos les demostraste todo y el flaco nada claro pero qué pasa él la verdad que está bien tampoco era que salía tanto entonces yo tampoco que le decía bueno nunca me invitaba perdón ¿dónde se encontraban ustedes cuando se veían sexualmente hablando digo en mi casa en tu casa sí nunca en la casa o íbamos no jamás en la casa de él siempre tenía un problema siempre me decía no que si ha tenido unos arreglos pero bueno seis meses pasaron como que le daba vergüenza mostrarte la casa o algo así y yo se pensaba que pasaba algo de eso el tema es que claro en un momento llegó el día en que me llevo a la casa porque había un quedante me pasaba a buscar tipo la tardecita noche sí me pasaba a buscar y me dije sí me dejé algo en mi casa uy no le quedó otra que ahí chao perdió sí no quiero dar tantos datos porque bueno por las dudas entonces nada bueno cuestión que pasamos por la casa claro estaba la mamá en su casa tu suegra podemos decir bueno sí bueno aspirante suegra sí sí no sé qué va a pasar con todo esto la cosa es que bueno llegamos a la casa aparece la mamá en un momento él no me había dicho nada yo helada como bueno no sé si estaba preparada para conocer a la mamá bueno se hace de noche y la mamá le dice sé qué vienes a cenar qué vienes a cenar ya a él lo trataba muy raro le decía bebito bebito al hijo sí está saliendo con mi bebito el bebito 42 años claro no no de bebé nada los huevos peludos pero lo que pienso es que ya esto es raro flor de boludón además por él que le diga bebito cuando él esté solo con la mamá pero adelante la nueva está marcando territorio ahí raro la vieja sí me pareció muy raro y a él no le sorprendía como que él se sentía cómodo en situación entonces bueno yo todavía tengo que las relaciones de los vínculos familiares sean amorosos y que él sea un hombre sensible pero esto ya era otra cosa era raro Edipo sí demasiado en un momento bueno cuestión que nos terminamos quedando a cenar o sea se canceló la calidad que íbamos a hacer sí ¿qué comieron che? ¿qué comieron? y mira la mamá hizo unas milanesas qué rico buena onda ahí re bien con puré buena onda hasta que claro nos sentamos a la mesa no puedo creer que estoy diciendo esto contanos todo y la mamá le cortó la milanesa a ella no pero que él tiene un problema en las manos no él tiene un problema tiene las dos manos me cortó eso la milanesa y se la dio una boca delante mío no no el avioncito le hizo el avioncito pero toda la milanesa ¿entendés? hasta acá me cae bien es espectacular que tu mamá te corte la milanesa a los 40 años y te haga el avioncito no no fue muy fuerte y yo no o sea imagínate yo no quería incomodar a nadie no te estarían haciendo una joda no no te estarían haciendo una grasa no no están súper cómodos en esto con el puré o sea todo él le daba el puré a esa esa le daba a la milanesa o sea todo dos loquitos dos votos y yo mientras ahí llamó Norman Bates que es mucho dice ¿cómo? no 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 yo comía imagínate el momento dejé de comer porque ya dije esto es claro se te cierra el apetito viendo esa escena sí pero bueno en un momento dije bueno tal vez es una ocasión no sé qué sé yo la verdad que él cuando habíamos comido comía él con sus dos manos la mamá voy a decir algo con todo respeto porque capaz hay gente que tiene algún familiar en esa circunstancia la mamá no tendrá un toque un problema mental o algo así claro capaz que la madre no está bien y no para mí lo que tiene es una relación entre ellos muy extraña claro sí o sea mirá de hecho ese día bueno nos quedamos cenando después conversaban no siempre entre ellos muy cariños dos la mamá a mí no me miraba los ojos claro vos seas invisible olvidate exacto o sea ellos estaban como en la suya como si fuese una parejita ¿entendés? es que vos lo dijo bien Macarena vos le venís a robar al hijo esa es la posta sí bueno pero da 42 años tiene o sea sí no no mi mamá me caga una cita la sabe como la revolve a mi vieja por la ventana aparte escúchame si te da una milanesa en la boca le vas a decir algo no sí aparte de ponerle que tengan esa intimidad a ellos cuando están cenando solos que la madre le da la milanesa que ya es rarísimo eso es rarísimo pero adelante tuyo evidentemente para ellos no era raro porque encima toda la milanesa 45 minutos haciendo el avioncito era aeroparque las dos milanesas se las cortó y se las dio en la boca ay no por lo que contás mastica lento por lo que contás debe tener un problema dental oime pero hasta acá es algo raro pero bueno se puede considerar o pasó otra cosa no para escuchá ¿qué? porque ¿qué pasa? claro se hizo tarde ellos charlaban un montón a mí cada tanto me tiraban una pregunta pero sin dirigirme la mirada bueno yo estaba súper incómoda pero se hizo retardo y en un momento bueno Dani me dice che ¿te querés quedar a dormir? y bueno la verdad que con todo esto o sea él lo presentó como bueno por primera vez te quedé a dormir en mi casa no sé qué y dije bueno ya está la romantizó la experiencia completa pensé claro o sea bueno está bien me quedé a dormir hasta ahí todo bien no le mencioné nada en ese momento porque dije bueno después me voy a observar de esto de la comida en la boca en el momento en el momento bueno mano 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 viene me encanta me encanta morbosos ya habían hecho la digestión y bueno claro yo me olvidé de la madre haciendo el ayuntito y empezamos ahí bueno todo lo que friccionando ¿hubo sexo fuerte? hubo sexo muy fuerte excelente tanto del tigre después te quiero conocer yo después te quiero conocer si no van si no prospera este vínculo te pasa el mío bueno eso nos podemos conocer si querida yo no tengo mamá que me corte la miranesa y que me gusta y que más pasó bueno nada la cuestión que esto era no sé ponerle una de la mañana o sea nosotros esperamos hasta un horario que la mamá ya esté durmiendo ya esté torrando que se tomó el glonacepa nosotros no hacíamos nada de ruido porque yo imagínate soy una persona ubicada claro pero si bueno las respiraciones claro como no era como un cachorrito claro volviéndose la respiración como de flor hazlo un poquito a ver hazlo entras en una y bueno claro escucha en una de no acabar hasta que el momento claro bueno nada la cuestión es que claro en un momento veo luz y Dani me dice no bueno sigamos sigamos no sé qué yo como no para no sigamos sigamos perdonado que te preguntemos esto que es capaz un poquitito íntimo en qué pose estaban teniendo el coito mirá yo estaba arriba y estaba entrándole cual toro mecánico la verdad esas son mis oyentes viva Perón la mejor sexual para normal no vamos a hacer esa altura si bueno y nada yo veía luz me decían no seguí 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 no que sí que no me di cuenta la madre parada no mirando toda la puerta abierta casada qué enfermedad madre mía no que yo no sé si la vio o no pero entiendo que él sabía que se me hizo la puerta y me decía que seguir seguí ay qué morboso no quería que la madre lo viera no no ya es demasiado que lo viera acabar encima hasta lo de la milanesa ya era un loco pero esto es terrible no es tremendo no no yo estaba no no se explicó bueno me empezó a tapar él no se tapaba no qué desastre miembro al aire vamos a decirlo sí y bueno yo pasé toda tapada y ella empezó no es que yo se llamaba a la ambulancia desperdigando semen a lo loco ¿por qué se llamaba a la ambulancia? ¿por qué la ambulancia? que alguien se llamaba a la ambulancia porque pensaba que estaba teniendo un ataque de arma el hijo no por la que se escuchaba no te puedo creer pero que él es amático o sea eso no era un ataque no sé cómo eran sus ataques de arma en otro momento pero señora tuvo 20 minutos mirando no 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 Flor es horrible salí de ahí Florencia bueno no sé nada la cuestión es que pasó este momento pero ella no se iba a la habitación él no la echaba yo había pelotas tapándome como podía y bueno nada la cuestión es que yo no sé qué hacer después se quedó todo medio raro esto fue la semana pasada pero nada más ahora lo más raro de todo ¿hay algo más que todo esto? ¿hay algo más raro que todo lo que contaste? ¿un condimento más? no 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 o sea cuando se piensa que no puede pasar más nada estoy saliendo y empiezo a ver porque la casa tiene como dos puertas se centraba por adelante nosotros salimos después por atrás y en el pasillo que daba la puerta de atrás empieza a haber como diferentes altares que tenía la mamá uh paranormal claro y en el momento o sea todos tenían como un color diferente de edelo ¿no? y en el momento veo cuando va a estar todo rojo y negro ya en la muerte macumbas y tenía mi foto chicos no encima era encima te hizo un trabajo no querida no tenés que escapar imagínate o sea ahí de verdad no sé usted le dije Dani ¿qué es esto? no sé me dijo no porque mi mamá hace cosas como demandar buena energía te prende una velita no sí pero una vela una vela negra y roja por lo que yo sé del paranormal no es algo positivo y bueno así que no no sé qué hacer la verdad si revista con toda esta situación nada Dani es divino pero todo esto es rarísimo Flor ¿hay forma que no la vuelvas a ver más a la mujer esta? ¿o no? ahora que ya la conociste como va medio que se abrió la puerta el niño tiene hambre me parece tu hijo no está comiendo ah perfecto pero y mirá no sé porque viste que vive con ella es algo que tampoco me había dicho no tremendo ya tenemos la mentira el morbo claro por la única por la única razón y ahora lo vamos a someter a votación de la gente en el 11 27 84 1073 que manden audios para para Flor ¿no? que manden audios para Flor por favor para que le ayuden un punto de vista pero la única pregunta que yo te voy a hacer es ¿el sexo es tan bueno como para bancar toda esta locura o ni siquiera? y mira el sexo es muy bueno no te voy a mentir ahí está el problema ahí está el problema bueno Flor quedate escuchando te mandamos un beso vamos a ver si te damos una mano bueno muchas gracias por favor ayuda gracias amiga te queremos gracias chau chau claro ahora si entiendo no no porque si no salí de ahí pero si es un muy buen sexo y la balanza está equilibrada no Héctor de ninguna manera se tiene que ir ya pero si la pasas bien es difícil irse te lo digo porque me pasó pero la edad de comer en avioncita la miró cabalgando como dijo como toro mecánico como toro mecánico bueno pero pero si todo lo demás justifica yo yo te amo bueno y go sin que yo que ھی toro y tu c Gracias.